Muy buenas a todos Peñita, aquí Bandolero y bienvenidos a la demo de Forever Skies Un juego que próximamente va a salir, ¿de acuerdo? Un salido, disfruta del comienzo de una aventura de ciencia ficción y supervivencia en el cielo, sobre la tierra posapocalíptica Construye y pilota tu propio dirigible de alta tecnología, busca suministros, investiga nuevas tecnologías y sobrevive en este mundo hostil El juego completo incluye en modo cooperativo hasta cuatro jugadores con PS Plus Modo historia, para un jugador, diferentes ubicaciones, biomas, combate, construcción de nave avanzada, una mascota y exploración de la superficie terrestre tóxica Juega la demo para desbloquear una recompensa especial en el juego Vamos allá No lo he tocado, ¿vale? Vamos a verle los ajustes Ahí lo tenemos Prácticamente una copia de Nomad Sky, ¿vale? Y algún juego más Vamos a ver, ¿qué tal? Aquí, los ajustes Aquí Así que vamos a ver Tempo de visión A mí me gusta a tope, ¿no? A ver Dale, ahí, hombre Ahí, campo de visión a tope Brillo, bueno, el cien está bien Modo de rendimiento, sí, calidad, tío Se vea guay Desenfoque, no Aberración cromática, tampoco Déjate Aberraciones Venga, volumen general Volumen de la tormenta Madre mía, la tormenta Va a ser mucha tela, ¿no? Vale, todo el mando Lo voy a desactivar Ok No lo necesito Vamos a ver Ok Yo le daría un poquito la tormenta, ¿eh? A ver Al cincuenta A ver Monumento no, ¿vale? Música también Un poquito Bajamos No sé Al cincuenta Ok El juego Dificultad fácil Bien, bien Bueno, está la cosa para Ok Qué bien Me sigue Carmila Saludos, Carmila Aquí Mía A ver Si estamos por aquí Herramientas de suavizado De animaciones Bueno, lo dejamos ahí Tal cual Intensidad de oscilación De cabeza Nada, hombre Nada de cocirle la cabeza Oscilación del dirigible Tampoco queremos cocirle el dirigible Vale, nuestra nave Guardado automático Sí Intervalo de guardado automático Cada diez minutos Bueno Yo qué sé Encontrar interfaz Desactivar Fabricar desde contenedores Latillo adaptativo Mola ¿Vale? Y función de vibración También Aquí tenemos los controles Ok Y ya estaría ¿Vale? A jugar Aquí Tenemos para tres ranuras Veo que son pocas Pero bueno Aquí está ¿Vale? El nivel de dificultad Fácil Normal Difícil Y Hipermadez Muerte definitiva Vale, tiene hambre y sed Aquí iríamos normal Pierde un 20% El recurso Básico al morir Aquí no perdemos recursos Ni nada ¿Vale? Y aquí despacito Venga, vamos allá A ver qué tal Bueno, parece ahí Tormata de arena El fin del mundo Del cambio climático De la Tierra O ahí Que no llegamos al 2050 Vamos a ver Si no tenemos que ir a la estación Paseado Venga A ver De nuevo Aterrizaje de emergencia Completado Venga, aquí tenemos libritos Documentación Señal de socorro ¿Vale? Sagitario 2 Emerición Silencio Durante meses Después llegó Esta señal Y otra vez silencio Esta es nuestra última Nuestra única oportunidad Nadie se sabe Lo que te aguarda allí Si hay alguna posibilidad De que hayan identificado el virus Quizás podamos sobrevivir Hay un virus ¿Vale? Tenemos que coger ahí El... La cura ¿De acuerdo? Entre la muestra del virus Cueste lo que cueste El decirlo de todo Depende de ti El arca Muy bien ¿Qué más? El ano Inventario Inventario Nada No tenemos nada Adjetivo ¿Vale? Aquí tenemos la mochila Con un tanque de cocino De momento no tenemos linterna Ni nada Vale ¿Cómo salgo de aquí? Por ahí por la puerta ¿No? Ay, mira Se le ve Un poquito ahí Las piezas y tal Y las manos Al caminar A ver Salida de emergencia Digo yo Ahí Hemos pulsado Ven No he llegado al origen de la señal Localiza el origen de la señal Vuelve al planeta Tierra Hemos vuelto ¿Vale? Mantén pulsado Para ver más Ahí está Completado Rastreado Investiga el lugar Desde el que la prisión Metió la señal socorro Y descubre Si encontraron Una cura para el virus Vamos allá Ok Bueno Le decimos adiós Nuestra cápsula Parece que hemos entrado por ahí Mirad, mirad Cómo está todo destruido Ojo ¿Eso qué? Qué leche Cosas flotando Por aquí Por el ambiente Bueno Ya no nos vamos a sorprender Mucho, ¿no? A estas alturas De la película Salta así Corre Está bien ¡Ay! ¡Que me ahogo! A ver Tema de actividad Vírica detectada Un prueba detectado De salud regularmente Mantén pulsado Para ver Ahí lo tenemos ¿Vale? Parámetros básicos de salud El primero la salud Recibimos heridas Caer de grandes alturas Cuidado con eso Contra enfermedades O consumir comida En mal estado O agua sucia Cuidado, ¿eh? Básicamente Como está Lo bajo de supervivencia Habrá que hervir el agua O ya vamos a ver Lo que pasa El hambre y la sed Diminuyen con el tiempo Por enfermedad O por tipo específico De comida O bebida ¿Vale? Los dos del medio ¿Está claro? Y luego el otro El de las terminas La fatiga Diminuye con el tiempo Se regenera al dormir Y si baja al cero Queda la incociente Bueno Esperemos que no baje del todo ¿Vale? Y luego hay una quinta allí Que no A ver Cuatro la fatiga Y el cinco resistencia Ah, vale Ok La fatiga y la resistencia Están ahí Relacionadas ¿Vale? Venga, seguimos No tiene opciones Para ponerlo A mí me voy a dar la manita Y la sombra ahí Ok Cerrada ¿Está un puñetazo o qué? A ver ¿Puedo hacer como paso? Ah, ahí hay una escalera Y me acuerdo de trabajo A ver Un momentillo ¿Qué es esto? Usar el ordenador Espera, espera, espera Aquí hay un montón de cositas Tú Coger pieza de maquinaria Tira para acá Tira para acá Ahí hay detrás imán ¿Vale? Muy tranquilo Eh... Viéndolo todo Y... Flipando el planeta este ¿No? La tierra que está toda destruida Un juego que hay luces Por allí Me están haciendo señales Jejeje Y una luna Por ahí o algo Un sol No sabemos Y ya veremos Venga, venga Vamos, Ale Ok Oye, pues está interesante El juego, eh Todo a pique Se ha ido Todo se ha ido a pique ¿Vale? Desde que encontramos Ese maldito virus Nuestra inmunidad No para De debilitarse Estamos todos Enfermos y cansados El equipo empieza A atropearse Y luego está el tema De Noé Y no, que tenemos Aquí el arco de Noé También Jamás deberíamos Haber enviado Esta expedición Otro sitio Está en la estación espacial Lo que le decía Y se vivía En la estación espacial ¿Vale? Allí con los colegas Porque, madre mía Se ha vuelto Y la luz Y la puerta no se abre Voy a ver si la torre de control Tiene una batería compatible Bueno, al menos viene español No me hablan en inglés mucho Nada más que la máquina Me vale Ok Voy a ver los recursos No El técnico Recursos técnicos Esa de maquinaria Pero, ¿por qué no lo ve? Vale Esa de una máquina Pequeña desmontada Más como técnico Vale Muy bien Seguimos Ah, amigo ¿Has visto yo la taquilla esta? ¡Venga para acá! La taquilla de toda la vida ¿Vale? No hay luz Y Coger vieja agua enlatada O consumir vieja agua enlatada Eh Coger Luego ya veremos si la hervimos ¿Qué pasa? Ahí no hay nada ¿Me puedo agachar? No se agacha No Eh En principio, sí Con el círculo No hay nada De momento no tengo linterna Aquí esta taquilla La puerta Comastro aquí Debo más cosas para allá Lo sé Vale Estamos aquí Explorando Ay, hay una parte para arriba A ver si va a ser esto mi base No creo, ¿no? Venga Hay un casco ahí Casco que no puedo coger Bueno Podemos usar el ordenador Supongo Vamos a ver Vale Haz funcionar El ordenador El ordenador ¿Vale? Abierta Dame más piezas de maquinaria Que seguramente no me hace falta tela Venga Una batería necesitamos ¿Cómo me la hago? Con la pieza mecánica No Esto ¿Dónde está? Podríamos subir para arriba Digo yo Aquí yo Manda acá Claro, para abrir la puerta Vale, vale Voy comprendiendo Y esto Aquí podemos venir, ¿no? Voy a intentar subir para arriba Aquí Buen momento Oye, pues pinta muy bien este juego, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Estoy bien Tengo que hacer otra expedición de No Man Sky La número 2 Redux Y este otro como yo, tío Está liquidado Se le ha roto el casco Y ha sucumbido Las plantas estas no me atacarán a mí, ¿no? Ok A ver la batería Ven Es fusible Batería sólida Pero en realidad Es como una especie de fusible, ¿vale? Ven Pues ya tenemos la batería Genial A ver allí ahora Cómo subimos A ver qué pasa Ok Pobrecito Si nos quedamos ahí ¿Qué pasa, tío? Te moriré, ¿no? Digo yo No voy a experimentar Aquí Vamos al ordenador Ponemos la batería Listo No, mensaje de radio recibido Vamos a ver qué me cuentan esto Ok A ver Será este, ¿no? Mensaje no enviado Si alguien lee esto ¡Cuidado! Este planeta ha dejado de ser nuestro hogar Nos somos una especie bienvenida Ok Inspección Sagitario 2 Es un go, ¿no? Curso Artículo Bueno, el técnico también La batería, ¿vale? La batería que alimenta el dispositivo Consume energía Muy bien Y lo resto Ahora ves, agua enlatada Agua potable Conservada Gracias en envases de aluminio Ya sabemos que las latas estas Van a ser el futuro ¿Viste a la tarea? ¿Vale? Encuentra la manera de salir de tu ubicación Tira el lugar A ver que la expedición Emitió las señales Socorro Y descubre si encontraron una cura para el virus Ok Tenemos que encontrar la cura Inventario Bueno A ver Aquí pulsar Sí Empieza de maquinaria Vieja Agua enlatada ¿Vale? Tenemos poca cosita Y el Tanque de oxígeno Pequeño ¿Vale? Para expirar 100 segundos Nada más, ¿eh? ¡Jo! Ok Bueno Vamos a ver Si me abre la puerta Ah, no El ordenador o algo Un momentillo ¿Debo alimentar el ordenador? Ahí, ahí Dale No Ya está Me abrí la puerta Ok Supongo que estará abierta Vamos para allá Hay armas Enemigos De todo, ¿vale? Exploración Tendremos que coger recursos A ver que esto Botiquín Tendremos para acá Vale Tampoco podemos tardar mucho Que va bajando el hambre Y todo eso A ver si encuentro más comida Por aquí La locura de Noé ¿A quién es encerrado? Maldito polvo Ok Contó que sabía que hacer Para que pudiéramos Volver a la Tierra Oía voz en su cabeza No cerramos una célula Por su propio bien Pero el infeliz se escondió El extractor Y huyó Mientras todos dormíamos Dice Bueno Bueno Ok Esta es una parte De la salud perdida Un 30% Nada más Pero bueno Vieja ración de alimentos Y que No sé, tío Hay papeles Pero no No sé No hay nada Me llevo más agua ¿De acuerdo? Mira, mira Ahí, tío Unos dibujitos que hacen Ahí con la Cápsula Bueno, 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 bueno Y pasando los días, ¿no? Ahí Contando Las semanas En fin Algún superviviente Que estuvo por aquí Ojo A ver Parecen bebé, ¿eh? Ahí dentro de ¿No? ¿Que nacen o qué? Bueno, bueno Menuda movida A ver ¿Para dónde me voy? Cuenta la manera de salir Ya, ya Supongo para arriba La pieza Eh, ahí hay Otra pieza Se va para acá A la saca Eh, mi dirigible ¿Eso qué es? ¿Que me ha salido ahí? A ver Si se queda guardando ¿O qué? Este ya Vacía ¿Podré guardar? Sí Este atajo De la partida Pusa teletransportado Para que sea Una ubicación segura Vale, vale La vamos Ok A ver Cositas más Supervivientes Que no Han sobrevivido ¿De acuerdo? Dame Cositas Aquí luego Me hace falta Ya ves Ya mismo tengo que estar comiendo Membrana del condensador Señores Siempre para insectos ¡Oh! A ver Saciar el hambre Me está dando un poco de hambre Exerte El señuelo En el caza insectos De la aeronave Ok Aquí El dispositivo Atrapa insectos De la aeronave Para conseguir comida Vale No sé Para qué me dejan Abrir eso Si luego no hay nada Venga A ver Artículos Restos Vija ración de alimento 15 de alimento Alimento en conserva Se puede comer Ok Vale Veas raciones de comida Una deringuilla Un microscopio O algo Una plantita Que algo se mueve Vale Bueno A ver No hay más nada Por aquí ¿No? Ahí, ahí, ahí Dame más cosita Allí hay algo también Agua Escalera Vale Supongo que vamos bien Otro Aquí Ha sucumbido A ver Por parte A ver si me da Agua contaminada No sé No sé cómo la he llenado Ni nada Pero bueno A ver Vija agua en la tala A sé si es buena Esta es la chunga Agua contaminada A ver Solo En caso De extrema necesidad Pero me la da directamente ¿No? La botellita Supongo Vale He cogido todo Tres de agua contaminada A ver si podemos luego Potabilizarla ¿Vale? Será un No sé, tío Nueva animales Ahí de nuevo Aquí Yo no puedo coger más Esto Cuidado con la dana, eh Chavales que vienen otra vez El día de quedarse en casa De no salir con el coche Y no Hacer locura En Andalucía Han A ver ¿Por qué me puedo tirar? Lo mismo Tengo daño de caída Y no quiero partirme una pierna Han decretado alerta roja Y todo Y mucho cuidado, eh Ves Bajamos por aquí Tarragona Y un montón de sitio Así que cuidado Venga Bajamos Ok Subimos A ver este Otro botiquín Botiquín de primer auxilio Dámelo Amigo Tienes mala cara, eh A que se me va a quedar A mí ya mismo Ahí tenemos la nave Ahí tenemos que construir cositas Necesita una botella Claro, claro No tenemos más botella Si este señor Le encuentro la manera De salir de aquí ¿Esto qué? Transformador Fabricita de tareas del dirigible Curso El transformador que hemos cogido, ¿vale? Para crear dispositivos avanzados Muy bien Y luego Fluido El agua contaminada Con partículas de polvo perjudicial, ¿vale? Pero no sé si los podemos hervir O no No lo sé Supongo que sí Espero Eh, ¿qué ha pasado? Termina de construir el dirigible, ¿vale? Con las piezas Estas que estamos encontrando El dirigible no está listo para volar Fabrican los dispositivos que faltan Muy bien Cogemos el fabricador Se coloca en el dirigible Yo sigo cogiendo esto Esa mecánica ¡Ujo! ¡Vuelve al planeta Tierra! O sea que no estamos todavía en el planeta Tierra A ver Eh, tiene peso el dirigible Si coloca en tramos, ¿no? ¿Y dónde lo pongo? Ahí se maneja Posición bloqueada Habrá que ponerlo por aquí No por algún lado Ahí como una especie de grúa A mi depósito de señuelos Ahí es donde tenemos que poner la trapa Insectos, ¿no? Eso no sé lo que es Parece una barbacoa O yo que sé lo que será Habrá que ponerlo por aquí Venga, vamos a ver Digo yo Instalar, girar A ver Si lo voy a colocar malamente Ahí yo creo, ¿no? Activar fijación ¿Qué es eso? Ah, vale, para centrarlo Ok Instalar con el alrededor Muy bien Ahí lo tenemos Nuevos planos Ok La cama Bien, bien Tractor fijo Señuelos simples para insectos Un montón de cositas A ver Es este el señuelo En el que hace insectos ¿Será este, no? A ver El depósito de señuelos Este no ¿Aceptamos o qué? A ver Mover No me deja Mover Ahora, ¿vale? Ok, ok Baja el señuelo ahora La máquina está Venga Y ahora fabricamos El extractor fijo ¿Vale? Trae presa básica Pero alguna Que otra vez Atrapa algo Que no se puede comer ¿Vale? ¿Vale? Así como un tipo de pesca O algo Cuidado con la comida ¿Eh? Venga Baja el señuelo Dejando un pulsado Venga Ahí va Dame algo rico Sube el señuelo Compriebe Dentro de un rato Que caza insectos Ha capturado Dentro de un rato Ha dicho ¿Vale? ¿Vale? Vamos a fabricar Mientras ¿Vale esto qué es? Añadir membrana Del condensador Venga Estupendo Y ahora tenemos ahí Como una especie De filtro ¿Vale? Ahí va Ahí va Funcionando ¡Ojo! Guay, guay A ver este Fabricador básico Tractor fijo Tenemos que hacer Maquinaria y transformador Eh Puesto suelo fuera ¡Ojo! Que el otro ya está Tío Venga Voy fabricando ¿Me lo ha traído ya? Sube Dice Sube Jejeje Vale Coger Polbifolia Venga Comer lo que se pesca Dice Pero directamente ¿Cómo? Beber agua contaminada Embotillar Vale Esto es todo recolector Tío A ver A ver Están por partes Saciar el hambre Este no Si tibes buena comida Para la salud Se puede plantar En una maceta pequeña De momento no Esto Me la como ¿No? Uno de diez Bien Comer lo que se pesca Oye Pues guay Momento a la salud El hambre No sé La comida Cocinada Es mejor La comida cruda Es para la salud Cocínala Con agua potable En el robot de cocina Para mejorar Su valor nutricional Ok Vamos a por el extractor Ya lo tenemos Creo que el extractor Fijo en la parte externa Del dirigible ¿Vale? Esta es la parte externa Pero No sé Si tengo que ponerlo aquí A ver Esta es la entrada Dirigible La parte externa No me va a dar Tendré que poner Algunas plataformas Alguna historieta No Parte externa Aquí no es Dentro dice Que no O sea Que tiene que ser ahí Tío ¿Qué hago aquí? Me falta ya Plataforma ¿No? De esta ahí Para poder No sé A ver Esto es el extractor De minerales ¿O qué? Activar fijación O eso Activado ahí Regular No sé Tío No tengo ni idea A ver Para aquí Ahí Lo voy a intentar Poner aquí Escalar Trae el obstáculo Que bloquea La entrada Del taller Con esto Aquello Brilla ahí ¿No? A ver El rayo de extracción Convierte en elementos Del entorno Como murió El hombre Suspendido en el aire En recursos ¿Y qué le hago, tío? Esto disparo ¿Qué pasa? Sí Tiene un rayo Ojo Diez metales Me ha dado Vale, vale No tenía ni idea A ver A ver A ver si voy a desmontar Lo que no es A ver si voy a desmontar Lo que no es Ahí, ahí, ahí Dame, dame ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí Ahí, ahí, ahí Vale, lo tenemos Más metales ¿Esto le puedo disparar o no? Allí hay más metales, ¿no? A ver Llevo Espera para acá Jeje Ojo, bueno Vamos A ver Me quedará por ahí Algún obstáculo ¿Qué viene? ¿Qué me ha dado? Sintéticos ¿Eh? ¿Eh? Jejeje Aquí van de los marcianitos La magrita esta Oye, pues está divertido el juego Vale, vamos sacando recursos Me queda por ahí algún obstáculo Allí enfrente ¿Vale? A ver si llego bien A ver para acá Ahí me hay algún obstáculo Más que no veo Seguramente No lo veo Eh, está por acá Metales me ha dado ese ¿Eh? Allí más cosas, tío Fuera, vale Fuera del alcance Vale, vale Pues no sé Chavales Yo creo que ya hemos terminado Creo que no, ¿eh? Tiene que haber algún obstáculo más Pero, no sé Ahí no Más Y es que más para la derecha No me va esto Tiene que haber más obstáculos Gracioso el rayito A ver Sí, se nota lo gatillo adaptativo También Aquí Eh, no te acerques a mí Jejeje Que te desintegro Pues nada, no sé A ver ¿Era esto? ¿Está brillando o qué? No No sé El obstáculo que bloquea Lo mismo, sí Eh, cuidado Si me van a atacar estos, tío Esto no es nada, ¿no? Pues no sé, chavales A ver Algún obstáculo me queda por ahí también ¿Será esto el taller? Creo que sí Tiene toda la pinta Tenemos que destruir eso Eh, el nivel de radiación disminuye ¿Por qué, tío? Fabricador básico Vale, que ya lo hemos mirado Purificador de agua Ojo Peza de maquinaria Metal y sintético Podríamos hacerlo ya, eh Condensador Que tenemos uno afuera Y la membrana Oye, purificador no tenemos Habría que mirarlo eso, eh Se miró lo simple, ¿vale? Que hace insectos Rabo de cocina Esto tampoco teníamos Trabalar en nutritivo Salud Ahora, tío Yo creo que esto Puede ser interesante Y la cama, tío ¿Qué hago? ¿Me espero que me lo pida O me la hago? No lo sé Yo creo que tengo este Que moverlo, tío Aquí, coger Y a ver si puedo romper eso, tío No sé cómo voy Aquí, ¿no? A ver, tampoco me deja Sí, sí, sí Perfecto A centro y un poquito Instalamos Y usamos Ahora sí, tío Vale Me paga todo Esto es lo que me dejé Lo voy a desintegrar Incluido a esto Que pasan por aquí Vale No tenemos Bueno, sí De momento Agua y eso, eh Cuidado, eh Cristal me ha dado Más sintético Voy a desintegrar eso Pero no Ahí no llego La posición Básicamente Porque lo he puesto Cuando le da bien Falla Supongo que todo Lo que cojamos Más sintético Que está muy bien No me da demasiada sensibilidad En El arma está O la herramienta Vale Ahí lo tenemos Ok Ahora coloca el puesto De investigación ¿Qué queréis? Paso por paso ¿Vale? No quiero anticiparme A ver Coge el puesto De investigación Pues vamos A cogerlo ¿No? Ahí me he dado Más cosas O algo No creo Ven HT Vamos Cogiendo Cosita Ok Ese era eso Sí A ver Conseguido reparar El puesto De investigación Necesito una batería Encontré esta vieja Acá de alimentación Entre las ruinas La batería Debe estar dentro Pues tenemos que abrir Eso Supongo Vale Metales Componente principal De pieza mecánica Y un módulo reforzado Muy bien Biológico Este La Polvifolia Vale También la podemos plantar Que está muy bien Una verdura Parecida a la lechuga Cuyas hojas Se las lleva el viento Ja, ja, ja ¿Qué era eso? Ah Todavía tiene como Coge la batería ¿Vale? Está abierto Eh Coge esto También Vale Y colócalo ¿No? En el dirigible ¿Esto lo puedo coger también? No Eh La pieza Esa parece que no Yo creo que lo he cogido Todo de aquí A ver Dame otra batería Aquí ya no hay nada Y vamos a colocar esto A ver No tengo sitio Aquí en el dirigible Yo no sé Dónde lo voy a colocar Esto A ver ¿Dónde se coloca? No se puede colocar Fuera ¿Dentro? Pues esto es muy grande ¿No? Un especie como de motor No sé ¿Qué ponemos aquí? Yo qué sé ¿Cómo se puede recoger? No sé si lo he colocado En buena posición O qué Utiliza recursos Para analizar los planos De investigación Y así inventar Nuevos planos Para objetos Esto es una batería En el puesto de investigación A ver Lo mismo Aquí tío Si le hemos Le hemos puesto al revés Yo creo Pero lo malo Lo otro El motor va a salir Para afuera ¿No? O algo Si lo pongo allí A ver Cogemos Y A ver Si puedo yo esto Y ahí No Al revés No Ahí Pero no me diga Por falta de espacio Tío Muy grande esto El bicho este Copeta Ahí A ver Se sale O yo qué sé Tío Pues no sé Entonces Dónde quiero Que lo coloque Ahí me había dejado No sé Ahí Pues ahí lo voy a instalar No sé Si me dejará luego Conducir esto Pero aquí un poco regular Es que es demasiado Grande esto Tío En el otro lado No sé Bueno Le introduzco la batería Ok Investiga el escáner Ojo Que ahí tiene Para meterle más batería A ver El escáner Aquí está Hay que investigarlo ¿Vale? Completar investigación Pues vamos Ok Cerramos Mira, mira Cómo trabaja Batería al 100% Ok Necesitas fabricador Dice Fabrica el escáner Ya, pues me imagino Que se da ahí Claro, esto se podrá mover Y es que Este me interesa Ponerlo allí, tío Un momentillo Que cambie yo esto De sitio Y rayos Que si, ¿no? Ahí está Coge Es que es más Ahí, ¿vale? Claro, tío Una cosita así Ahora lo Ahí Más o menos Instalo ahí Y ahora el fabricador Básico Podemos poner de lado, ¿no? Ahí Yo que sé Me ocupa menos Espacio Mientras me dé pasar Y tal Ok Fabrica el escáner Aquí está A fabricar Podríamos pescar más Mientras, ¿no? A ver, esto Baja el señuelo, tío Tiene el S puesto No le tengo que poner cebo Ni nada, ¿no? A ver, un momentillo Baja el señuelo Ahí, tío Tendríamos que hacer Lo de Lo del agua Ojo, ojo, ojo Y el agua ¿Cómo va tú? Bebe Uno Dos Se lo hemos llenado bastante ¿Vale? Y luego la comidita ¿O qué? Esta Vaya ración de alimentos Tenemos poca, ¿eh? Pero bueno Me tendría que comer una Ok O dos Contaminada, ¿no? La tenemos que descontaminar Cristal Sintético Y metales ¡Eh! Que me está avisando Sube, sube A ver qué encontramos Que se está atrapado algo ¿Vale? Otra Otra lechuguita La guardo A ver si me hago El procesado de alimentos Y tal Venga Cogemos El escáner Ok Tenemos Susta el menú de estudio El menú de estudio Un estudio Aquí estamos, ¿no? Un estudio Arruinado El centro de comunicaciones Motor de dirigibles Roto Ah, vale Lo que tenemos ahí al lado, tío Scáner Puesto de investigación Muy bien Pues ya lo he Vale Esto lo podemos investigar ¿O qué, tío? Paché de reparación Repara objetos Dispositivos Dañados De un solo uso Que no me quiero Miran Botellas vacías También con los sintéticos Y piezas de maquinaria No sé Me da piezas de maquinaria Esto no sé Para qué Le echo Lo voy a transformar Pero bueno Escanear el motor Roto del dirigible Vale Con el escáner Que lo tenemos aquí Ya instalado Bien, bien Ahí vamos A ver Escanear Guay Hace que el dirigible vuele Cada motor aumenta La velocidad del dirigible O sea que le podemos Instalar a diferentes Motores Ahora, ¿qué más? Investigo el motor Y el combustible ¿Dónde está el combustible, tío? Aquello será No, no La casualidad está Lo mismo, sí Yo me la he estado cargando Parril sintético Ni idea Peña fuerte De recursos sintéticos No, no Eso va a esconder El extractor ese Ok Bueno Seguimos A ver El combustible El combustible Que no sé ¿Dónde está el combustible? Esto también lo podemos escanear Amigo, ¿tú quién eres? James Schering Ok, biólogo ¿Qué es esto? Ojo, que otra maquinita Ya está Dispositivo de modelado Roto Está dañado No funciona Ni aunque se intenta arreglar Vale Tiene toda la pinta De que lo arrancaron queriendo No sé dónde está El combustible El motor y el combustible No sé No puedo Escanearlo Este tampoco A ver ¿Dónde está el combustible? Este no es Pero lo caneo también Un poquito de agua Ok Contaminada Ya lo tenemos Bueno, a ver si descubro Dónde está el Combustible Ok El otro Amigo Que estaba por aquí Muy entretenido El juego, ¿eh? Vale, el sintético Ya lo tenemos Vale Bueno, se le está El combustible Miramos lo del daño caída A ver qué tal Que no sé Dónde puede estar El combustible, tío A ver En base de datos No sé Vale, el motor sí Pero el combustible No lo veo Mira, tía El cane me manda para arriba ¿O qué no? Qué raro, tío No le veo Está vibrando Qué raro Bueno, sé, tío El combustible Ojo, si esto se puede romper O algo Estamos caneando también Dibujos de Noé Vale Bueno Ni idea, ¿eh? Este el combustible Del El dirigible Me lo he pasado Me lo tengo que hacer ¿Cómo va? A ver El barril sintético A ver si ya lo tenemos Eh, pues aquí me he dado Más piezas, ¿eh? Tira para acá ¿Habrá salido nuevas O algo? No, no ¿Es que me la habré dejado Por aquí? Digo yo Aquí venimos Vaya, no tengo que ir, tío No me fastidio Bueno A ver si lo averigua Estoy un poco Perdido 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 ¿Eso será esto, tío? No No, la barrila No No me deja escanear Ahí todavía hay cosillas Por destruir Eh, ahí hay algo también, tío ¿Cómo entro ahí? ¿Por aquí? A ver Vieja vida isotónica ¿Es aquello el combustible? No Son cables Ok ¿Es aquello? Esther Winrod ¿Vale? Otra fallecida ¿Dónde está el combustible? Y atracción de alimento Me la llevo, ¿vale? Tengo aquí Este de supervivencia Estoy un poco pillado Atascado más bien A ver si este de combustible, tío ¿Me estás contando? Creo de herramientas Fabricador Parche Motor y combustible Aquí está ¿Qué pasa? Completar investigación Tiene que ser eso Claro, claro Es aquí, tío Y yo buscando Por todos lados, macho Venga Ok Me falta estamina, eh El agujo ahí Cuidado con la estamina No sé si hacer Este fabricador Combustible Aquí está, ¿vale? Y el motor Me lo tendré que hacer Imagino también, ¿no? Fabrica motor Venga Fabricamos Ahí tenemos el fabricador Que es una maravilla Pues le voy a dar miedo a entrar a esto, tío Eh, café Y este no me interesa mucho Tendría que hacer ya Lo de descontaminar el agua Y tal Bueno, hay que hacer un montón de cositas Antes de controlar el adhibible ¿Cuánto está de esto? Un montón Por lo que veo Tratar fijo Mira que lo coloco En otro lado Y Pero bueno Ya está, ¿vale? La caza Esta Sube el señuelo Y el otro también ha terminado El fabricador Venga Coge Pero que el escáner se gasta también Por lo que veo, eh Cogemos el motor Instala el motor Fuera del dirigible Muy bien Le damos Aquí, ¿no? Ahora Ahí ¿Dónde va, tío? El motor Madre mía Instalar A ver Activar fijación Había visto, eh Instalar No sé, tío Dónde va el La lección del motor Aquí a los lados, ¿no? Eh Ahí también, tío No me digas Lo mismo tengo que coger esto Espera, espera, espera ¿Pero puedo coger? Sí Ahí, ¿no? L2 Estala Venga, fabrica combustible sintético Ok Mismo tendríamos que poner otro motor ahí, ¿no? A ver Esto me lo llevo también El depósito no está vacío ¿Y qué hago? Hacer otra botella, tío A ver A ver Mira, de las batallas Lo he visto yo antes Plificador de agua Todo esto me interesa hacerlo también ya, ¿eh? Pero bueno El robot de cocina es igual Lo que pasa es que no me lo quiero anticipar Combustible sintético Pues venga A fabricar combustible ¿De acuerdo? Nosotros vamos haciendo caso Aquí Lo que nos van diciendo Está tardado menos Venga Me supongo que habrá que repostar el motor Abrimos el combustible El depósito Y ponemos el combustible Mover rápido Venga, listo Abandona la ubicación Termine de construir el dirigible Terminado Pues muy bien Ya haces localización Hay por ahí alguna señal o algo, ¿vale? Espérate, tío Voy yo A ver Ya haces localización El motor lo he puesto regular Pero bueno Las ubicaciones vienen indicadas con luces Consulta la más cercana Y busque equipo útil Muy bien A ver Claro, tendremos que investigarlo, tío Botella vacía, ¿vale? Todo esto habrá que investigarlo Con los sintéticos Ustras, pues me pide 10 de 13 Parche de reparación Tendremos que investigar, ¿vale? Puesto de investigación Escáner Escáner completado Que no sé por qué está ahí Ok No sé Vale, ya se lo he quitado Y ahora el puesto de comunicación este Yo voy a intentar hacer una botella Para quitar eso Investiga, no me dejes investigar Ah, lo mismo me pide 10 O sea, 13 Peso necesario Tengo 10 de 13 Sería con el chisme ese que dispara, tío A ver No sé ni dónde lo tengo Ni dónde A ver Un momentillo Estoy un poco perdido Bueno, cuántas cositas Este no sé si era Que no sabía dónde estaba A ver Yo digo Para disparar aquí un poquito más Y pijamas sintéticos o algo Vale A ver si lo puedo poner ahí ¿Dónde antes? Ahí está el otro Pero bueno Eh... Girar Ahí Incluso para allá Pero no darle al otro A ver, también lo puedo utilizar Ah, no Ahora no lo puedo utilizar Oh, Dios Se recomienda descansar Dice Porte una cama ¿Podremos hacerla? No, ahora no tengo Sintéticos Lo que decía yo Pues eso A ver A ver, dame sintéticos Ahí Sintéticos Ahí Que descansar, tío Vale Otro bollibi Sí, sí Este no lo vi antes, tío Se ve ahí abajo Ok Sí, no lo vi antes Metales Que no está mal Venga, botamos unos bichitos de estos Sintéticos Esto tenemos Treinta y ocho Venga, que tengo que descansar ya Hacer la camita Ok A ver Fabricador básico Cama Fábricate Ok Claro, claro Como no me dice que me fabrique la cama Pues bueno Parece que está tardando tú Mira, mira Pasan por aquí Así que cojo más, ¿no? Bueno Bueno Vamos Está un poco doblado también A ver Cogemos la camita Venga A ver Ya Ahí, pegadita Lo más que podamos Instalar No Venga A descansar Durmiendo Uf Estaba la cosa chunga ya De fatiga Muy bien Y pasan las horas ¿De acuerdo? Oye, pues bien Pues aquí se puede dormir y todo No más que ahí no duerme Venga, listo Se podrá recoger y tal Para no ocupar espacio Pero bueno Yo me haría lo de Esto quería quitarlo La botella ¿Hemos hecho la botella? Bueno, no tengo ni idea si tengo yo la botella Creo que sí, ¿no? No Esta es la bebida exotónica Eh, ordena Y claro Si tuviera el de ese Para purificarla también Me complica un poco la cosa Eh Necesito una botella Que no la hemos investigado todavía, ¿no? Claro No la he investigado todavía Si no la investigamos Me ha dicho que no Botella vacía Completa la investigación Ahora sí Ok Ojo que la batería también Se gasta, ¿eh? Yo no sé Si no lo investigamos Venga Necesito el fabricado Pues dame ahí una botellita Que no tenemos sintético otra vez Bueno, he de utilizar esto otra vez Al final no me voy Esto aquí Pero bueno Vamos haciendo cosillas, ¿vale? Ok Acá ¿Ahora qué? Nivel de hidratación Diminuye, ¿vale? Vale Bueno, pues no como más Polimero de esto A ver Botellita Fabricar Ok Con un motor Solo vamos a volar No sé yo Cogemos la botella Y ahora embotellamos A ver Cuántas botellas Ok Ahora quiero coger esto, tío Coger Vale Me lo dejo ahí en el inventario Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? A ver El purificador Estaría muy bien hacerlo, ¿eh? Digo yo A fabricar A ver Si nos tarda mucho Y nos podemos ir, tío Este también lo voy a coger Lo he tratado fijo De momento Este porque no me deja Ah, porque me habría gastado el señuelo Seguramente Sí Vamos a gastarse el señuelo, tú Interesante Pero no gratificante Venga, cogemos el purificador A ver dónde podemos poner esto ¿Dónde me dejé? Ahí mismo lo pongo, ¿eh? Vamos aquí, lo harto la camita ¿Vale? A ver Aquí mismo Añadir agua contaminada Venga Purificación en curso Oye, pues bien, ¿no? Purificación del agua Tendré que hacer Procesador de alimentos También, imagino Viste el agua contaminada Espera a que se purifique Ah, para que se purifique Vale Lo de alimentos Lo tenemos ¿Qué pasa? Luego de cocina este Más sintético Eh, bueno A ver, por aquí ahora Eh Ahí Estela Usa No hay hora de esto No hay criaturillas A ver, ya lo leo A ver, una Pero Qué raro No hay Marasto Ahí me tengo que comer Y beber Y todo eso Coge el agua potable Coge un poquito más de polímero De metal y todo Eh, ven para acá Ok Sintéticos de estos tíos Que tenemos pocos Están muy lejos ahora Pero No Pero tiene alcance Están como allí De atrás El edificio Venga Cuidado no nos caigamos De aquí Vaya tela La que tengo liada Poner cacharro este Y todo Venga Vamos a ver El agua potable Embotellar Ok Añado más ¿O qué? Ok Nos vamos No Abandono la ubicación Eh, bueno El horno también Me tendría que hacer El robot este de cocina Ok Ya que estamos Nos hacemos todos Los juguetitos Estos Ok Un señuelo también Me tendría que hacer Ok Cargador de herramientas Ojo con esto también Placa de circuito Cobre Placa de circuito Elemento eléctrico Este sí lo podría hacer Para hacer reparación No me lo pida Y aquí las piezas De maquinaria Bueno De momento pues Cogemos el robot de cocina A ver Porque ya no tengo Ni sitio aquí ¿Qué pasa? Ah, afuera no Vale, vale Pues no vea Tal dirible Un poco estrechillo ya Eh, amigo También te digo No sé cómo va En qué posición A ver De calorías Diminuye, eh Y voy A ver si Me hago algo de comer Y de beber Usar puesto A ver ¿Qué le meto? Ranura de ingrediente No tengo ingredientes Sí, no Alimento podrido Se me han podrido, tío Fabricar Objetos que requieren Recursos biológicos Pues no sé, tío Ahora me he quedado Sin Cachis Quería yo cocinar algo A ver No tengo claro, eh ¿Esto podremos? No creo, ¿no? Y con agua también ¿Qué me da eso, tío? Bueno, que están podridos Ay, mi madre Y ahora cómo me gusta el ñuelo El ñuelo me pide Más sintéticos Así que no paramos De coger sintéticos, tío Venga Ahora la de esta Disminuyo Que no vean ahí Estamos en fácil Imaginaros En difícil, chaval Cómo tiene que disminuir eso Venga A mí te ha demasiado hecha Me cachis Que se me ha quemado, tío ¿Cómo lo cojo? Se me ha quemado A lo mejor no puedo cogerlo Desde esta posición, tío Trato aquí Coger Lo único que me deja El depósito no está vacío Pues no sé cómo voy a Me cachis A ver Tío Pues no sé cómo voy a coger el alimento Se me ha boqueado Está ahí A ver Ahí, ahí Uf Consumir Coger Vale Aquí está la cosa Muy chunga El depósito no está vacío ¿Cómo no va a estar vacío El depósito? Tío Ah, vale Porque tiene agua No me deja coerlo, ¿eh? Agua potable Sí Vale, vale Cuando tenga algún de este ¿Y esto qué, tío? Me da mucha Pero se puede comer Coger Ahora sí, tío Es que no vea las trechezas, ¿eh? Del circuito este Ya otra vez Bueno Ya voy a beber algo Aquí Y voy a comer Me hecha Pero se puede comer Bueno, algo me he aumentado Podríamos hacer otra Me queda aquí otro Tengo que hacer señuelo Pero bueno Que no veas Que no veas con las máquinas Que no veas con las máquinas Señuelo Ok Y a pescar Baja el señuelo Ok Mientras Le doy a esto Eh Va para acá Sintéticos No me pide sintéticos De estos para todo Los polímeros Ok 38 Ahora cuando termine eso Ya Ya, ya, ya Ya voy, ya voy Ya voy Ahí está Subiendo señuelo A ver Una polilla me ha dado A ver si lo puedo Cocinar Si tengo sitio Ya, madre mía El sitio Lo pongo ahí A ver Robo de cocina No se puede colocar fuera Ya Pues A ver aquí, tío Aunque se tenga sarta Por la cama O yo que sé Puedo yo coger esto Porque si no Ahí Ok Intente pegarla ahí un poquito Ok Ahí Talar Usar puesto Le metemos La polilla Ok Sexto Mover rápido Y el agüita Vale Hay que Hacer más, eh Ojo ahí Coger agua contaminada O lo que sea Cocinar Venga A ver si puedo Comer un poquito De agua contaminada Ok No aguanto Mirada Uno Y tres Había más por ahí Pero bueno Ok Y aquí tenía alguno Ya No había para entrar Y todo, eh Aquí tenía Embotellar Ok Y añadir agua Ahí, ahí Purificación en curso Genial Bien, eso ya está Coger polilla Cocinada Muy bien Pienso yo Ok, ya estamos aprendiendo aquí Un montón de cositas A ver Mira cómo, ¿no? Polilla cocinada 25 de alimento Comiendo polillas Madre mía También puede Eso, ¿qué leche? Decible dañado por escombro ¿Me cachis? No sé por no haberme ido Colisiones Bueno, bueno O sea, parche de reparación Me cachis Al final me voy a tener El parche Y no nos vamos de aquí, eh A ver Esto está investigado No Investiga Joder, tío Ahora No sé qué íbamos Venga, botella Esta agua contaminada Bueno Parche fabricado Este A ver Arche de reparación Residuo de plástico No sé dónde lo consigo, tío Residuo de plástico Ojo Bueno No tengo ni idea Me sirvo de plástico Aquí no viene Pues Está la cosa Regular De plástico Donde averiguo llevar Residuo de plástico Intento irme o qué Abandono la ubicación Vámonos ya, hombre A ver Altitud Rumbo Tenemos que ir para allá Para las luces Ahí vamos Ok Vuelo hasta el lugar De donde procede La luz que parpadea Encuentro una cura Para el vidrio Enviarla a la estación espacial Y salva a la humanidad Mira con eso No dispara Informe de misión Ok Se me ha ido La misión Bueno Vamos para allá De esta manera ya no me ha enterado Más o menos Venga Tenemos combustible O algo No, no Igual si no va a acabar El combustible Jeje Sí, sí Yo vi las luces Estas de primera Me llamó la atención Vale Vamos a la red Mantendremos velocidad El rumbo Inquiero a derecha Altitud R1L1 Bloquear velocidad Le voy a dar el triángulo ¿Ves? Y ahí va, ¿no? Directo Ok Ahora A ver Donde tenemos que aparcar El dirigible este No se ve mucho No sé si habrá cambio de De vista Imagino que no Vale Puedo hacer un 360 Jeje Ah, porque va con el Automático Tú Acerca una ubicación desconocida Aterrizar una ubicación Una sola Luz Parpadeante Espera, para, para Para, para A ver si voy a tener que ir allí O algo No sé Con una sola luz Es esa, ¿no? Subo A ver, a ver ¿Dónde se aparca? ¿Aterrizamos esto? Aquí A ver Cuidado, cuidado O sea, vamos a pinchar esto Eh, eh Que me voy Que me voy Bueno, es difícil, ¿eh? Manejarlo No sé dónde me dice Ubicación con una sola luz Parpadeante A ver Podemos aparcar ¿Qué pasa? Un poquito de altitud No No sube más alto, ¿eh? No sé, ya os digo Voy aquí un poco Es una demo Estamos probando Para allá, ¿no? Me he dejado ¿Qué pasa? Quiero para allá, hombre Quiero investigar esto Que lo mismo hay aquí, ¿no? Cosita A ver ¿Cómo? Ateriza la ubicación ya, pero ¿Aquí puedo aterrizar ya? ¿O qué pasa? A ver Altitud Eh, menudo piñazo Me he pegado Cuento de comunicación Dice A ver A ver Puede causar daño El almazón Espera tener Los resultados Del análisis Menú de estudio Aquí Estoy pulsando No hace nada Esto A ver He dejado aquí el dirigible ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pasa? Esta es de tarea Inspecciones que no todos los he encontrado en la torre de radio Vale, vale Pongo aquí Aquí Debería de poner mientras el recolectón También, ¿no? Esto lo recolecta de... Tal Y cual Es sintético No sé por qué dices Con el sintético No ¡Oh, Dios! Necesito también la membrana Porque se ha gastado ¡Ay! Si nos va a estar todo Aquí tenemos Membrana A ver Pues habrá que hacer La digo yo Eh, que no lo sé Eh, dame la membrana Colocamos membrana Vale Que vaya recolectando Con esto podremos destruir algo Imagino A ver Seguramente, ¿vale? Un montón de cositas Ahí me ha dado más cristal Aquí Sintético Nos falta el tema ese de los Algo que me pedía Bueno, hemos aparcado Agua contaminada Esta de cocina ¿El señuelo lo hemos hecho ya? Yo creo que sí Cama también, ¿vale? Vale De momento Vale, está recogiendo Venga, vamos a investigar A ver si puedo salir Ok ¿Llegamos primero A la planta baja o qué? Mira Residuo de plástico Justo lo que estaba buscando Estupendo ¿Vale? Hay varios por aquí Que vamos recolectando No tenemos todavía ni linterna Mira un chelo Nenúfero esto Oye, pues guay, ¿eh? El jueguito Bueno, bueno, bueno No sé si será mejor Que no hay que hay o no Aún no ha salido O sea que esto tiene Mejora Ferramentos eléctricos Muy bien Transformador Todo eso que vamos a necesitar Vamos a tener que investigar Aquí Amplía el dirigible Sí, sí Eso nos interesa, ¿eh? Ojo ahí Investiga el creador dirigible De ampliar el dirigible Con el creador dirigible Para que alcance Todo su potencial Venga, pues vamos a ver, ¿no? Vamos cogiendo cositas Batería sólida Ahora vamos para La escalerita esta Yo creo que lo he oído todo De ahí Venga Hay que investigar bien, ¿vale? Usar Oye, Iván, bien En la escalera, ¿eh? Hay otros juegos que También podríamos ir Claro, tío Llegaré No Ahí Sí, ahí sí Tenemos que escanear, tío Turbina básica rota Aumenta la Esta de vuelo La altitud de vuelo La altitud de vuelo Sí, sí Multiplica construir Unidades adicionales Bueno, bueno Qué maravilla, ¿no? Cable Que te investigo Ah, este otro coleguita Que ha muerto No Pero no tiene cabeza Linterna Bien, bien Tengo aprendido Tengo aprendido A hacer la linterna Ok Y para coger más agua No tenemos más botellas Tengo que seguir ahí Descontaminando Dame residuos Residuos Ok Esto como lo rompemos, tío Yo quiero entrar ahí Abierta Voy a entrar aquí Ah, amigo Está aquí la puerta Vale Infectible Genial Ok, dame Y hay que hacerlo rápido Que Mi vida vieja Eso, tónica Esa no viene muy bien Ya tenemos dos, creo No tengo que escanear más Pieza de maquinaria Bueno, al menos He encontrado algo Pieza de maquinaria No se ve mucho Pero no tenemos linterna A ver si me lo puedo fabricar Y estarla ahí en el casco De alguna manera Elementos eléctricos Ok Todo lo que podamos Pieza de maquinaria Lootear No viene muy bien Nada Ahí No Vale, que alguna vez hay cositas Por aquí Por lo alto Y tal Vea, pues seguimos Yo creo que ahí ya, ¿vale? Yo creo que ahí ya Hemos aparcado regular Pero bueno Ha sido mi primer ¿Vale? Esto no lo podría El barril sintético Este, claro Con el extractor De la nave este Venga Bajamos Yo creo que se está haciendo De noche Voy a ir allí A ver si tengo que investigar algo Que yo creo que no Que ya está todo investigado Esto que, ¿vale? Eh, que me canso Creador de dirigible Me canto una ubicación Con dos luces Vale, esa es la próxima ubicación Otro próximo destino Habrá que ir para allá A ver El tractor Y la das caña aquí Todo lo que pueda A ver ¿No me deja ahí? Pues está brillando, tío Una pena que no A ver Pipi Vale, de metales Vamos bien Y no me lo coge No sé por qué A ver aquí Que sintético esté Que demasiado sensible Y no vea Para acertar, ¿eh? Venga Sintéticos 41 Monstruitos por aquí No puedo ver No veo ninguno Para coger más sintéticos Allí Cuero de alcance Pena Nada Bueno Necesita aguas contaminadas No tenemos, ¿no? Esto es de cocina No tenemos no para cocinar, ¿no? Sí, la El alimento podrido ¡Oh, Dios! ¡Que me lo he comido! ¡Que me lo he comido, tío! ¡No! Le he dado la X Hay que tener cuidado con eso Hombre No hagas eso, bandolero ¡Oh! Tendré que pescar algo más Que desde aquí No voy a poder pescar ¿O sí? No Vía de pesca otra vida, claro Pues nada Nos vamos a ir otra vez Yo qué sé Tengo para embotellar la Botella Tengo un montón de agua Pero no tengo batalla Y ya tengo pocos sitios, ¿eh? Cuidado con eso Vamos a necesitar ahí algún A ver Investigada Tenemos que hacer el Una nota Era esto, ¿no? El creador de dirigibles, ¿no? Se puso que estuviera una mazón dirigible En el interior de las componentes del globo Sí, esto es Venga, pues estupendo A Completar investigación Ahora tendré que hacerlo aquí Digo yo Ampliar el dirigible Que no ve Necesito el fabricador Ven ¡Oye, voy a cerrar la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! A ver Ya podemos hacer parche Y el creador ¿De acuerdo? A fabricar Deberíamos estar cogiendo más Más sintéticos de esto Pero claro La torre de radio esta No ayuda mucho la posición que hemos aparcado Aterrizado Aquí Que para allá Muchas máquinas, tío Y un poco de espacio Venga, lo tenemos Las dos dirigibles Ahí está Pasarela Muro de plástico Bueno Esto ya no es bastancia Hombre, ya ves Eso me vendría de lujo ¿Cómo lo hacemos? No lo veo Con el chisme este Tiene una estancia indirigible Menú de construcción Vale, vale Ok Ahora sí con el L2 Vale, habitaciones Vamos a necesitar Más sintéticos Más cristal Ok Habitación con escalera Y habitación normal Que me pide una nueva estancia Las puertas, vale Y los muritos de plástico Jú, pero vamos a necesitar Un montón de materiales Y aquí están las pasarelas Módulo exterior Vale Están dos cuadros Fuera del cuerpo principal Del dirigible Creo que eso puede estar bien Necesitamos un montón de Sintéticos, tío A ver Que no hemos instalado más Esto, tío Coger Yo creo que ahí no Instalar Usar Y ahora todo el que vea Venga Se va Mucha corriente Se me va Me torito Jeje Hay que darle bien Entonces tengo 21 Intento darle Algunos se van Y no No llego Ok 31 Ok Espero que esto no se gaste Y mismo tengo que descansar En la cama Y todo Otra vez No le llego Venga Seguro que me voy a tirar por allí Para los que se acerquen A ver si le doy a alguno Aquí Conforme se vayan acercando Los vamos cazando Ahí Vale Como ir Cazando mosca Vale Metale y todo Muy bien Porque lo vamos a necesitar Dale Dale No Se creía que se iba a escapar Ahora te digo Tengo lo del gatillo adaptativo No veas Estoy por quitárselo Gatillo adaptativo Hostio A ver Ahí Además se ha activado Que me tiene el dedo Que no veas Ok A ver Si va esto mejor No creo que sí Cambia de dedo y todo Cinco metales Noventa Sintético A 101 Yo creo que vamos bien ¿No? Eh Venga Eso por ahí Deberíamos de ampliar Por fuera O por dentro Otra habitación A ver cómo lo hago Pues no me lo dicen Construye una nueva instancia El dirigible Vale Para desplazarte sin problema Por este mundo Necesitas algún sistema De navegación Quizás encuentre algún Otro tipo de ubicación Si ese ya Vale Este quiero yo Ampliar el dirigible Ok Construye una nueva instancia He ampliar el dirigible Con el clave El dirigible Para que alcance Todo su potencial Ah Bueno No me dice Cómo hacerme La instancia Vale Planos Robo de cocina Fabricador Estudio Seguramente Tendremos que Investigar Alguna cosita más Imagino A ver Vamos a beber algo No Estamos a tope Y Luego lo de las comiditas Cómo vamos Pues no sé yo Lo de las comiditas Esta me queda Vale Nada más Que tela Hemos llenado algo Pero A ver Me tengo que hacer La linterna Y todo Tío A ver Transformador Imagino que también ¿No? Linterna Lleva Cobre Tío Hasta que no aprenda A hacer cobre No sé Aquí Habrá que investigar Ah Queja pequeña Tío Sí 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 Hay que hacerlo ya También Bien Bien investigado Y ahora con este A ver Qué hacemos Qué madre mía A ver Que hago pasarela Para poner una Que no sé Cómo va esto Vale Smart copy ¿Para qué sirve tío? El copy este Que no está traducido Módulo de habitación Con Con cristal diagonal Vale La temporal Donde mía Se deteriora con facilidad Sigue de base Para construir Otras cosas Plante Cienciente Inherible Con una escalera Que lleva otro nivel ¿Habrá que poner esto Primero y luego lo otro? No lo sé A ver si nos deja ¿Dónde? Lo bloqueo No hay conexión A ver Si me voy a caer Que no sé Dónde va instalado esto Eh pues mira Aquí la vamos a instalar ¿Vale? Construir Yo creo que bien ¿No? Ok Podríamos hacer más Cuando tuviéramos Materiales Bueno aquí es que Está bloqueado Por el entorno Ujú Ujú Pues está interesante ¿Y me hago otro? Ahí ¿No tenemos sitio Que estoy un poco Venga Ok Y ahora ¿Este o este? Este no tengo cristal Sintético me pide un montón Voy a ver este ¿Esto qué hacemos con él? Es que no sé cómo es esto A ver ¿Qué hacemos? Hay otro módulo Pues Eh Cuidado Cuidado Bandolero Eh Cuidado Que no puedo entrar ¿O qué? Ahí me dejaría colocarlo Bueno No sé chavales ¿Va a quedar esto muy grande? O Que no lo sé Yo creo que Habrá que Ponerle puertas Muros No lo sé ¿Vale? Vale Me ha dejado entrar ¿Ponemos aquí un murete o qué? Que no sé O por aquí Por los lados No sé si tengo que girarlo ¿O no? Ahí se queda guapo ¿No? ¿Construir? No No Ahora vale Que le había dado la vuelta Vale Esto es para Para ponerle aquí ¿Ok? De momento lo voy a dejar ahí un poco Eh Vamos a dormir Y puertas Y todo eso Que tenemos que hacer ¿Ok? A ver si salgo del constructor Ahí Este Recoger Y yo voy a tener más sitio aquí Vale Ahora si no Amigos No está ahí bien Ahí ¿O qué? Más o menos No tengo ni idea Ahí Que se queda como de blu Le doy ahí A verle dos Venga Está un poquito de blu Pero no me importa El caso está en el sitio aquí ¿Vale? La cama también La voy a coger Y la ponemos Por aquí ¿No? A ver No me estorbe mucho tampoco Ahí Voy a dormir ya A dormir Hola Muy buenas No te había visto Ah vale Que lo tengo En modo Es que estoy todo concentrado En el juego este Muchas gracias Por pasarte Princesa Wow Mira pues ya hemos dormido Madre mía Yo sin contestar A la ROW Que hombre Es que claro Estaba con falta de espacio Aquí mi dirigible Que tenemos un nuevo juego Aquí Forever Sky Es una demo Pero próximamente va a salir Al mercado ¿No veis? Mi motor A mi No sé Luego a las plataformas Estaría bien Poner más plataformas Ok ¿Qué más hacemos? Nos vamos a la otra ubicación Con las dos luces Supongo Debería de pescar algo Pero bueno Ahí vamos Sí, sí ¿Eh? Chale Es que como no entra nadie A pena A mi chá Nada más que estaba Todo concentrado Aquí Con mis movidas ¿No has visto? Sí Es una especie De No Man Sky Ahí de supervivencia Y está guay Lo estoy probando Venga que nos vamos Mira, mira Puedo volar Y todo Mi dirigible A ver Encuentro una ubicación Con dos luces Que parpadeen Ubicación con dos luces Que parpadeen Es aquella De la izquierda ¿No? Pero claro Tendríamos que ir Cogiendo más materiales Supongo Ok Muchas gracias Pues yo aquí Probando esto La descarga ya Cuidado, cuidado Me ha pegado eso Ojo Tío Me va a hacer Pueblo el dirigible Ay mi madre Están reventando Como salgo Para afuera Ay, ay, ay Ojo Que me voy Tú Quiero ir para No sé Ni para donde quiero ir Me había dicho Dos luces Tiene que ser aquí Yo le voy a hacer caso A esta gente Sí, es un mundo Ahí to chungo ¿Vale? Se supone que es la tierra Hay un virus Más o menos como Lo del Enrause ¿Vale? Lo del velo Pues odio El combustible O sea Se ha Acabado Tiene combustible ¿No? Corre Tenemos combustible Sí Mover rápido Un poquito Pero bueno Ojo Como me caía Ahí abajo Verá Corre Vamos a abandonar Altitud Tiene Allí abajo A la izquierda Tiene el indicador De salud El de la comida El de la bebida El otro Es fatiga Y también Tiene estamina Tiene de todo Para fabricar Armas Y de todo Pasa que De ciencia ficción ¿Vale? El espacio Mira, mira Ahí todo el polvo Ese chungo Sintético Ese Wow Como no coja Más combustible Voy a morir Vamos de lado Yo para mí Es que claro Voy con un motor Nada más Tío Voy con un motorcillo Corre Batolero Y creo que no me fabrico Al de altitud Tampoco Ni nada Vamos a morir Vamos a morir Sí, sí Se parece Pero En teoría ¿Vale? Nomás es que ahí De aparecer directamente En el planeta Y toda la movida Y Te Tienes que localizar Tu nave Arreglarla Más o menos como esto Pero Este es diferente Yo Me Me recuerda mucho Al Ar del agua ¿Cómo se llama Ar del agua? Me lo tengo yo El jueguito ese El acuático Oh Dios Ya se ha agotado Pues no tengo combustible Ahora vamos a ver Eh Como No Este nombre El cañón No se Este no Fabricado básico Dime que podemos Hacer combustible Combustible No Cada pequeña No Combustible Fabricar Ok Tengo un motor Nada más Tendremos que poner Un motorcillo Ahí Ok Venga Con el combustible Abre Depósito Combustible Sintético Ok Y otro motor No puedo hacer Tío Claro Hombre Fabrícate otro Estaba con un motor Madre mía Necesitaré también Más combustible Y aquí me puedo Poner a pescar O algo Va señor No hay pesco Sí, sí Ahora mismo no Ahora mismo no Pues estoy en mitad Tengo que ir allí Tengo que buscar Plataforma Y algo Para aterrizar Mira si Coloco también Ahora el motor Ok Aquí la línea De investigación Tengo mi camita Ya y todo Para dormir A ver Usar esto Del puesto de investigación ¿Qué podemos Investigar Tío Pez de maquinaria A ver Del plástico La nota Turbina Esto es lo que me pedía Completa ¿Vale? Cuidado lo de la pesca Venga Sube Subimos el señuelo A ver ¿Qué me ha dado? Una polilla Ya hemos terminado La investigación También Y el motor ¿Vale? Aquí va todo Sobre ruedas Venga Colócate Dime que te puedes Colocar ahí Amigo Ahí también Guay Estalando Un poquito de más Combustible Que no tengo Para los sintéticos Por A ver Voy con esto A ver si veo sintéticos Con esto Le disparamos A esas criaturas aéreas Y nos van dando sintéticos Incluso algunas Estructuras También le podemos dar ¿Vale? Más dos metales Aquí Deberíamos haber Hido alguna Grua de esas Dame, dame Sintéticos Mira que hemos cogido Antes sintéticos Pero Venga Está muy chulo A mí me está gustando ¿Vale? La construcción De supervivencia Está bien Fuera de alcance Cuidado Dale Venga A ver si ya Puedo hacer el Combustible Sintético Fabricar Ok Aquí deberíamos De cocinar Ya O sea El puesto de cocina Mira Puedo cocinar Y todo Vamos a ver Tenemos agüita Sí Y la polilla Que no se me muera Aquí Vamos a ver rápido ¿Vale? Tengo la polilla Uno de agua Y a cocinar Mira Para que cocine Me llevo El combustible Sintético Se lo ponemos Aquí Pues menos Más que no se Baja esto Para abajo Me quería que me iba A estrellar Ok Ponemos 50 A ver De momento Vamos a ver rápido Ok Pues ya tendría Combustible A ver Esto es lo que tarda Eh Sí Necesito comida Algo de bebida También Ok Tenemos por aquí Todavía un poquito De agua potable Me la voy a usar Ok Se me queda la botella vacía Bien 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 Porque voy a coger De aquí No No Sintéticos No Aquí Agua contaminada Como tenemos La botellita vacía Ahí Perfecto Y aquí Añado agua contaminada Y me la purifica El envolvio ¿Cuál es el envolvio? No sé cuál es el envolvio No es que me sale más raro de eso Venga La polilla La cojo Vale Y me la como También la podía haber consumido Aquí la tenemos La polilla cocinada Vale Los alimentos cocinados Tienen mejores propiedades nutritivas Que los crudos Pueden curar algunas enfermedades Pues nada A comer Estoy canino Canino Necesito más polillas Necesito más polillas Bueno ¿Qué más? Nos vamos para la otra ubicación Ya del tirón Ok Lo pesco algo más Vamos que ir allí A ver El motorcillo este Lo podría Echar para allá No No está vacío Cuando esté vacío Lo digo para colocarlo Allí más para allá Cuando esté eso Lo cojo Y nos vamos Ah vale El Rouse Pero el Rouse Es de PC No Solo Yo es que juego En PC5 Nomás Rouse Yo soy consolero Mira Me avisa Vale Te avisa ahí Estupendo Guay Del Paraguay Venga Más Ah Una lechuguita Me ha dado La cojo Para cocinarla Vale Eh Que me ha dañado Esto tío Otra Otra Muy Indivisible Está dañado Para 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 No nos podemos Quedar aquí Mucho tiempo Tío Creo que no Creo que no El Rouse No puedo A ver Añado esto No Y un poquito De agua Aquí 5 de 20 Muf Bueno Quedo sin agua Tú No voy a poder recuperar Vale Me puedo agachar Es como esto Dame agua potable Hombre Toma agua Contaminada Ya no tengo más Por lo que sea Venga Aquí Ostras Que me están Reventando Vámonos Ya que tengo Ay 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 Tengo más velocidad ¿O qué? El robo de cocina Ha terminado Aquí vienen muchos De estos Debería de Dispararle Con el Rayo Esto es tractor Fuera Bicho Me han reventado Eso A ver Puedo hacer Parche Para que me caigo Puedo hacer Un parche De reparación Tío Cada pequeña Voy a tener que Hacerla ya También Parche Parche Fabricar Dame esto Aquí Está el parche ¿Cómo lo coloco? Ha terminado El parche Dame el parche No necesita reparación Sí Tiene ahí Un poquito A ver Instalar Yo creo No Vale Repara uno Me está reventando El dirigible Cuidado Vale Aquí la herramienta Tengo aquí El modo construcción Y aquí el modo escáner Está guay El juego Acostumbrando Es que viene Tío Aquí viene Más chisme De eso A ver Ahora Cómo Aterrizamos Me ha seguido Carmila También Te voy a dar la gracia Luego juega Luego va Sí Con lo que has visto Antes Con el rayo De extracción Ese Que tengo instalado Por ahí Lo tengo ahí En un lado De frente No es una nave De guerra Vale Es un dirigible Como base Es una base dirigible Vamos ampliando La base dirigible Y vamos Descubriendo cositas Venga Investiga la Turbina Sí, sí La teníamos ahí Ojo Mira Turbina eólica Sí Porque si no No me puede subir Para, para, para Quieto Quieto ahí A ver Investigar Aquí tenemos La mesa de investigación Y Me ha pedido La turbina Investiga La turbina No No Aquí no sale la turbina A ver si es que la sé ya Construir o algo Creo que sí Turbina básica Aquí estaría Necesitamos Más elementos eléctricos Y metales Madre mía Poca broma tú Me voy a hacer una cajita Pequeña ya Creo que no tengo cajita ¿Vale? Está farmeando El que farmea No farming No farming Ya no tengo señuelo Ya se me ha gastado El señuelo Y este igual No sé yo Tampoco Está agua contaminada Venga Coge la cajita Pequeña La voy a poner Pues no sé Aquí mismo Al lado de la cama No sé En qué posición Ok Nos pegaremos ahí Todo lo que podamos Aquí Vale Aquí puede matar cosita Ahora no Esto ahora me lo comeré No sé si meter materiales Me lo cogerá luego No lo sé Vamos a ver rápido Empieza maquinaria Ya tenemos pocas Tío Chidos de plástico O sintéticos Que estábamos recolectando Ok Mento eléctrico Que me pedía también Cristal Botiquín Para curarnos Ahora después Cuando eso Voy a soltar también De momento no me lo pide Esto sí La botellita Si la necesitamos Yo creo que ya está Pero Esperemos que sea No madera No hay De momento Ojo Ha cambiado el clima Parece A ver tío No nos liemos Necesito un montón de cosas ¿Qué me pide este tío? No tengo de nada A ver Y creo que tengo que tenerla Lo alto Si no No me va a dejar Sí No hay cofre mágico Una pena Esto es la turbina Elementos eléctricos Y metales Elementos eléctricos Y metales De momento no tío Pues complicado ¿No? Allí no puedo subir Creo Colócala en el exterior Ya Necesitamos subir ahí arriba Yo creo Si no 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 voy a poder hacer nada A ver Dirígete para allá Amigo Ahí esas son las dos luces esas Pero que ahí no llego Con los tormentos No veo nada Deberíamos de haber ido A uno de los otros lados Rumbo Rumbo perdido Ahí A ver Aquí también hay Dos luces Qué perdido estoy Yo me he querido Dar la vuelta a todo A ver Deberíamos ir allí No sé Deberíamos ir allí Y ahora qué Me tendría que hacer otro Creo que sí Membrana del condensador Me ha dado sintético Qué bueno, ¿eh? Vale Membrana del condensador Menos mal que tengo sintético Ok Cogemos la membrana Se la añadimos Y por supuesto No tengo botella vacía ¿No? Sí tengo botella vacía Ah, vale Que está recogiendo Está recogiendo Guay, guay Otro señuelo Me tendría que hacer No sé si te tienes que hacer cosas Si no tengo ya materiales Tío Falta sintético Y de todo A ver No Eso Bien, bien Agua contaminada Añadimos aquí un poquito ¿Vale? Ah, mira Poca, ¿eh? Si yo coger cinco Ok Deberíamos de Aparte de los De estos Deberíamos de ir a alguna Torreta de esas Alguna torre De comunicación o algo Dame sintético Vamos muy rápido, ¿eh? La tormentilla Tiene juego cooperativo Y todo ¿Te han matado Los lobos? Oh Qué chungo Yo creo que debería ir A por el mejor equipo El equipo de la cazadora No sé si te lo has hecho ya Y con el arquito Puede estar bien, tío El arco es muy rápido Y te puede hacer flechas Explosivas y todo Incendiarias, creo Prueba, a ver Ya sé que te gusta La varita, pero Venga, metales Dame metales, hombre Tengo que ir Cogiendo aquí cosas ¿Vale? Y con esto Lo que pueda Ya, si ya sé que no te gusta Si ya lo sé Si es para que lo pruebes A ver si Hasta que encuentre Una varita mejor El arco es rápido Y tiene algunos ataques De zona y todo No sé Como te han dado varios arcos Y el arco de la cazadora Esta que has contratado Lo puedes hacer, creo Subir ya de nivel Ahora ya a nivel 8 Creo, ¿no? O te van a llegar al 8 Ok No quiero coger Muchos sintéticos Y metales Por lo menos Porque voy a necesitar De todo, tío No podremos ir Otra torre de esa Si me dejaré Alguna torre de aquella Estaría bien Porque ahí seguro Que encontramos Más cosas, tío Y me voy a tener Que poner a descansar Que hago otro Señuelo Para la comida Ven Ok Esta está cocinada Bien, bien Vamos Señuelo Y lo instalamos Ok Bajamos Señuelo Le cojo Embotallar A esta ¿Qué le pasa? En botellar Necesito una botella No me fastidies Le he liado un poco Otra botella Bueno A ver La botellita Cojo la botella Cojo aquí Lo que me Hayamos pescado A ver Alimento podrido Bueno Ya Te la Por lo que Cocina igual Así que Alimento podrido Venga Mover rápido Cocinar Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que hacer un montón de cosas más Tío Lo mismo que me cojo esto Los materiales Digo yo Coger todo Y ahora Pues Soltaré Vieja Agua enlatada Y Vieja Y bebida Isotónica También lo dejaré ¿Vale? Y ya está Yo juraría que había cogido algo más de alimento De ese Pero no Me lo he inventado Me lo he inventado Bueno Eso por ahí De momento ¿Qué más? ¿Qué dice esta? El nivel de caloría disminuye Ya, ya Ahora comeré Cogemos el agua La comida es demasiado hecha Me la como 15 de alimento Y me como también La lechuguita ¿Vale? Nivel 7 ¿Tú qué nivel estás? En el 5 todavía Habrá subido ya al 6 ¿No? Lo que veo que te da Muy poca experiencia A la mejor El nivel de dificultades Ese tan alto que tienes Creo yo Y me tengo que descansar otra vez Tío ¿Vale? Ahora sí Lo he llenado entero Eso ¿Tenemos para coger esto más? Sí Alguna comidita más Y de beber Pues bebo de aquí ¿No? De la buena De la potable Estamos allí casi lleno Bueno, cuando termine ese Pues Esto no me estará gastando El combustible Pues seguramente Me esté gastando el combustible Aquí tontamente ¿Vale? A ver Hasta que no lo haga La turbina esta No hacemos nada No hacemos nada A ver Tienes la turbina ya Macho ¿Qué me piden? Tres elementos eléctricos Uy ¿Cómo consigo yo Los tres elementos eléctricos ahora? Vamos a ver La trapa de insectos Que nos agarra otro vez Alimento Poderido otro vez Vaya tela Estamos apañados Pues nada Intentad, tío Dirigir Eligible para allá Ahora que veo un poco A ver si podemos Coger algo de allí Vamos, bandolero A ver Vamos a tope Ya mismo tengo que descansar Y todo Otra vez Ok Tengo que ir por el caza de insectos Subimos el señuelo ¿Qué? ¿O no para? Por eso digo Que te da muy poca experiencia 23 De experiencia Para matar un enemigo Pero bueno Cogemos esto Ya se me ha hecho de noche Otra vez Meto la polvifolia Y cocinamos Ok No veo nada Ahora estoy para aparcar Si es que podemos Aparcar Complica el huequito Allí también hay otra doble luz De esa Averigua A ver Tiene que ser una que me deja Asterizar Tío Si no Está cerca El punto de comunicación ¿Aquí fue donde estuvimos antes o no? Luego de cocina Ha terminado Yo creo que sí Que fue este Tío Podríamos haber ido a otro Pero bueno A ver El este de pescar Donde lo tengo Aquí en este lado ¿No? Las ganas de ir Para otro lado No sé A ver Robot Como la polvifolia Esa Ok Ya me tengo dormido Otra vez Con esto que Vale Sintéticos Y metales Que no viene mal Espero que no me rompan Otra vez El dirigible Creo que deberíamos ir A una nueva localización Vale Porque esta no ¿Puedo pasarse? No he hecho puertas todavía Esto Claro Tiene ser un rayo de extracción Para cobre esto Esta creo que es nueva No me suena a mí Ahí Ahí Coge Coge Lutea Lutea Mira los piececillos ¡Ay! ¡Que me! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mandolero! ¡Que me muero! Bueno, había un modo teletransportarte Para, para, para Sí, sí Aquí teletransportar ¡Vámonos! ¡Que no veas tú! ¡Uh, uh! ¡Me he caído ahí! ¡Ojo! No quería caerme Sintético ¿Pero por qué no puedo? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Dame, dame cosita! ¿Pero crees que vuelven a aparecer? No, es que no la hemos cogido De la basura, tú Es de plástico Que nos va a venir muy bien Vale, por aquí podemos bajar Por los nenúfares Mágicos Ok Y ahora sí Sube Vamos a explorar un poquito A ver Encontramos algo Interesante Ok Entonces se puede Escanear ¡Scaneando! El componente de cristal Vale, vale Ahí cogimos hasta los cristales Espérate, espérate Porque está por el otro lado Sube de plástico Dámelos todos Dámelos todos Que se esconden, eh La residua ¡Cuidado, cuidado! Uy, mi madre Cerca abierto Sí Dame la batería sólida Quiero caerme como antes Pero bueno Lamento eléctrico Bien Justo lo que necesitaba Peza de maquinaria también Parche de reparación Por cinco Genial Dame cosita Vale, aquí vamos Loteando Se mueve lo simple Bien, bien Techo de metal Muro de metal Ojo ahí, eh Vamos aprendiendo Y un montón de cosas ¿No hay más cosas? ¿O qué? De aquí creo que ya lo he cogido Todo Abierta Y lo podía escanear Creo Esa puerta Es de metal Ni nada Ok Vamos mirando Cuenta eléctrica Y nada Por aquí Bueno Yo creo que ya Estaría Aquí de atrás Se No empiece De maquinaria Ahí oculta Hay que estar atento Mega No me quiero caer ¿Vale? Este recolector También Embotellar 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 Genial Esto está muy bien Tío Lo deposito esto Los recolectores De agua Vale Que no me quiero caer Aquí puede saltar No No Pego ahí En el En el hierro Y no me deja Ok Ahí Ahí estaría ¿Vale? Aquí lo que no he visto Ha fallecido Pero bueno Se me ha quedado un poquito Alto esto Ahora que Con subo Tío Subirá por dos Menos mal Venga a ver Muchos reparadores De estos Aquí A ver ¿Cómo los suelto Los reparadores? ¿Alguien sabe? Ahí 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 Vamos a ver Rápido Y vamos a ver Rápido Ok ¿Este qué? En batería sólida Vale, vale Eh Ya mismo voy a tener Que descansar Otra vez Tío Ya ves Este se investiga algo Cargador ¿Para qué circuito Cobre que no teníamos? ¿Cómo usará el cobre Tío? La fe de maquinaria Esto también Deberíamos De completarlo ¿O no? Para saber Hacerla Ok Muy bien Ya sabemos Hacerla Vale Aprendemos Otra cosita ¿Qué pondría más Plataforma De estas Un momentito Con el constructor Momento Momento Suelo Techo de metal Estos están guapos Los enmarcos Pie Estación con escalera Para subir Para arriba ¿No? Para la tercera Tena dirigible Con una escalera Que lleva a otro nivel Un juego Murete con las puertas Que no es que va a estar En materiales Muro de plástico Muro de metal Suelo Techo de metal Esta, esta La pasarela ¿Vale? Sintéticos y metales Diez sintéticos Cinco metales Yo creo que nos puede Venir bien Ya, ya Aquí, ¿no? Está aquí arriba Con los cadas Yo creo que puede Venir bien Tío Vamos a hacer ahí Un dirigible Ahí Hacer un poquito Anchote Por aquí también ¿Vale? Ahí Podemos movernos Por aquí Que si no Me voy a quedar Sin chapa De esta Pero bueno Vale A ver la turbina A ver si Metales Ahora me he quedado Sin metales Por coger La da chima Esta Pero Si cojo esto No Y me lo llevo Aquí Así podemos Desmantelar A largo Que pues No puedo Coerlo, tío No estaba dando bien Vale, vale Sintéticos de estos Polímeros Sintéticos Quería romper esto Tío Que no hemos aterrizado Bien Que tenía cristal Guau, ya tengo Que descansar Tío Bueno Pues nada A dormir Supongo Durmiendo Es el hundio Ok Ok, hemos dormido Se nos ha bajado Se nos ha bajado Se nos ha bajado la comida Y el agua Es normal Supongo Vale Que claro Yo quería Romper el cristal Que tenía por allí Pero bueno Lo hago Que intento A ver esta ubicación Así A ver Tiene ahí Ah, es que tengo Dirigir para allá Tío Dirigible Dirígete Vale Así por aquí Puedo destruirle algo Eso Ahí voy A ver si me deja A ver si me deja Tengo que estar La turbina A ver De aquí No es que pone Puerta y todo Pero bueno Podría Ese Ese Que yo quería Perfecto Cristal Ya Creo que no hay Nada más Se veía otro Por ahí Dentro Pero bueno Algo es algo ¿No? Algo es algo Supongo Eh ¿Qué me faltan? ¿Cuántos metales? Tío Si Destruyo Alguna De estas Plataformas A ver Menú de construcción No, no Este El escáner Tampoco Ah Modo eliminación ¿Vale? Es que no sé Si me va a dar Los materiales ¿El redor? Si Si me lo ha dado Tío Claro He puesto demasiadas Plataformas Aunque me interesan ¿Vale? Pero ahora mismo Es la turbina Tío La turbina ¿Qué me pide? Más metal ¿Eh? A ver Si que he soltado Yo los metal ¿O qué pasa? No Tal es 15 Que tengo muy poco Es que tengo muy poco Si instalo esto Por el otro lado A ver si aquí Puedo disparar mejor ¿Vale? Usamos el extractor Y a ver ¿Qué me viene? Por ahí enfrente Que a veces dan Plaquita Como ahora Me piensan que está muy lejos A ver este Está más cerquita Dame, hombre Plaquita Plaquita, plaquita He visto por ahí A ver esto Bien, bien 25 Llevamos Odio Una tormenta ¿Y qué hago, tío? Claro Debería de poner Murete Madre mía No, chavales Que voy a volar Ay, ay, ay Ahora me arrepiento Pero claro Es que me pide, tío Que no, que no Que no puedo Várate la turbina Allá, bandolero Vamos a ir volando Turbina básica Pero por qué Me pide cinco más Tío, es que manda WhatsApp esto Me quitará vida Ah, no veo nada Las polímeras Estos Bueno, bueno, bueno Dirigible dañado Disminuye la altitud Disminuye Estoy aquí atrapado Bueno, bueno Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Madre mía Cuanto Problemita Claro, si abro No Mira esto es lo que entra Ojo Si no han cerrado automáticas Vale, vale Hay que lanzar la turbina Tío De reparación No le veo el daño Por donde estará Manda WhatsApp No es poder utilizar Me cargo otra pasarela De esa, eh Me cargo otra pasarela De esta Elimina Vale Venga, tío Arte ya la turbina, macho Venga Venga, ya podemos fabricarla Genial Sí, sí Madre mía Cómo se complica ya la cosa Voy a morir Bye Habrá que comer ya, tío A polbifolia esta Ok, me la como Esta habrá que cocinarla Alimento podrido Uf Ahí Agua contaminada Embotellamos Añadimos Cocinamos Cómo lo esconde, eh Y cocinamos Ya se termina esto Buah, chaval No va Venga Fabricado ha terminado Coger turbina clásica Y ahora dice que la coloque afuera A ver ¿Dónde va, tío? Madre mía Vamos a morir Voy a morir Oh, el motor también lo podría No puedo, tío Cierrate Ahora la pondré, tío Cuando pueda Madre mía Cómo meter la comidita esta Rara Ok Tomaré otro poco de agua potable Ok Colocalo en el exterior Venga si no morimos, tío Que estoy sin combustible También, tío Chanfli No sé qué motor, eh Luego la de esta Tengo que ponerla La turbina, eh No sé Puedo colocar el suelo Ya Eso está dañado, tío Me ha dañado eso Vale No sé cómo puedo poner esto, tío Eh Que no me quiero caer Ahí De alguna manera va colocada, eh Pero, eh Es que no me deja el motor y todo, tío No veo nada De algún lado para que poner la turbina Aquí Gírate Se activa la fijación esta Ahora Lo tengo, eh Yo lo voy a activar ya Ahí Instala Vale Altitud máxima de vuelo aumentada a 250 metros Minu, que habrá que poner otra ahí Es que, claro Arte dos turbina, ahora Arte dos turbina Dible sintético No sé si era este motor Sí Este no tiene Ok Luego Ah, y bueno Un momentito Apagar Abrir Sacar Es que lo quiero mover, tío Se me ha reducido la de esta Este debería de arreglarlo con un parche de esos Digo yo No sé No es dirigible Y el otro ¿Y el otro dónde está, tío? Aquí Motorcillo Venimos Aquí en el filo este, ¿no? Hay que no me estorbe Colócate, motorcillo Ahora sí vamos a tener que reparar eso ¿Vale? Damela Y repárate Perfecto Y por lo menos, pues mira Algo es algo Una vez rápido Miramos el otro Y también ya que estamos Me gustaría moverlo para allá Y si me deja Ah, ahí Por la de esta, ¿no? Por la Pero Pero lo voy a intentar colocar ¿De acuerdo? Ahí Como pueda Ahí no Pero ahí sí, ¿no? Voy Colocar Venga, ya tenemos 30 kilómetros de hora Genial Necesita combustible Que no tenemos Esto ya lo vamos a tener que utilizar también Y bien, ¿no? De momento Estamos sobreviviendo Poco combustible Yo sería meterle más No hay tantos problemas Este Ya no tengo más botellitas Creo que hay que cambiarle la membrana esa y tal Bueno Mientras la altitud Encuentro ubicación Con la luz doble Que parpadea Vamos para allá Antes que No Habría varias Y hay una Allí, ¿no? Creo que es aquella, tío Pero es que no lo sé Pero más no tenemos velocidad ahí Lo mismo debería haber ido allí también Pero bueno Vámonos Aventamos un poco la altitud ¿O no? Como cruz El dirigible Cuidado Ahí me ha recibido un impacto Parece No sé si ahí he estado ya O qué Te haré bien que te lo dijera O algún mapilla O algo Yo creo que sé que hemos estado No sé No lo tengo claro Mi situación Yo voy para allá A tope Cuidado Cuidado Y voy No sé Vamos en dirección Ok Muchas gracias Sí, sí Va Va A retransmitir luego Si luego retransmite M1 Un saludo Buen provecho Muchas gracias Por pasarte Besito Princesa Uy Me Pero estoy aquí un poco, ¿no? Ay, ay Las corrientes Ahora, ahora ¿Qué vamos con las corrientes, tío? A ver si puedo Aterrizar bien A lejos No sé dónde aterrizar ¡Corre que me llevo a la corriente! Ay, que no llego Que no llego Verá, verá Qué piña Me voy a pegar Sube Bien, está dañada Se ha reducido La velocidad La altura máxima Que diga Aquí, aquí, aquí Me voy a poner Hay que ponerse un sitio Para poder pescar Y todo eso A ver si puedo Esto Creo que el sitio es este, ¿no? No lo sé Vaya que me caiga, tío Ay Eh Eh Intento bajar un poco No Quiero que se me dañe Pacito Buena letra Venga Yo creo que más o menos Hemos aterrizado aquí No he pegado suelo Pero es lo que hay Aquí Vamos a salir también De la nave También tiene migas Con todo Con todas las cositas Que tenemos Este debería de echarlo Más para allá También la pesca Esta Aunque ahora mismo No va a funcionar Aquí He podido poner ahí Yo qué sé El de la pesca Me iría otra turbina También A ver Lo pongo ahí Va, genial Ok Que lo quiero Eso Aquí van a tener sitio Que es que si, ¿no? Vale A ver Con los sintéticos Hacerse una membrana He sido de plástico Aquí la tenemos Membrana del Consentresado Ok Aquí se la ponemos, ¿no? Espérate, cógela Y me han dicho Que si no la cogen, no Oye, pues bien, ¿eh? Yo me pensaba Que iba a ser más cortita La demo y tal Pero no Está dejando jugar un montón Vamos a entrar De la base de datos Parque eólico estándar Y descubriendo diferentes Biomas Bueno, más bien localizaciones Diría yo Ok La típica central eléctrica Que se construyó Después del cataclismo Ojo Pensaba que eran ya Construcciones antiguas Pero no Se construyeron Después del cataclismo Con el tiempo Y dadas las duras condiciones El consumo de electricidad Se redujo a niveles mínimos Poco a poco Se convirtió en un lujo Al alcance de unos cuantos Privilegiados Muy bien Una básica rota ¿Vale? Motor dirigible roto Un montón de cosas Tenemos todavía que descubrir ¿Vale? La polilla Polibolia Esto alimenta menos Creo Que no da salud Un momento Creo que está la mejor ¿Vale? La polilla Bueno Cerréis Abrimos aquí los Artículos Y cogemos un poco de información Que no está mal tampoco ¿Vale? En el huequito Huevo tranquilote Dechilado De momento Pero que Ya veis La supervivencia Tiene su mica Vamos a ver ¿Vale? La vieja ración de alimentos Esta ya no No la tenemos A ver Esta vieja bebida isotónica Todo lo que vamos descubriendo Muy bien Aquí los recursos Aquí está El nuevo Elemento eléctrico Ha sido de plástico Todo lo que vamos descubriendo Y los sintéticos Escanear El radar roto Me dice ahora ¡Ojo! Vale A ver Tenemos que escanear Cositas Sí, sí La deslocalización El cobre La placa del circuito Y el helio Oye, pues muy bien ¿Eh? Muy contento Con el juego Sobrevivir Construir Investigar Explorar Tiene de todo No sé cuándo sale ¿Vale? Próximamente Dice Yo me imagino Que será Una beta tester O algo así Es una demo Pero vamos Lo mismo sale Ya mismo, ¿eh? Estar atento Ahí al canal Y a otras informaciones Si sale Yo lo digo Una que salga Yo de luego Tengo el No Man Sky Que tiene un montón De contenido también Pero la verdad Que se satura También ahí Con tanta información Y las Las expediciones Estas Llevo Las dos últimas No las he completado Ojo Tormenta Tormentilla Que me va a dar Tormentilla ¿No? A ver Voy a poner el escáner También a que pueda Me parece que hay algo Entra el radar roto Me dice No veo nada Agacho Ah, amigo ¿Qué es esto, tío? No, no Está el constructor Hombre Claro, tío Equivocado de herramienta Venga Cobre Cobre Bien, bien Investigación Colector de agua De lluvia Claro, antes no podíamos Porque no sabemos Lo del cobre Oye, pues muy bien Ahora vamos a Investigar más cositas Por allí Espíritas Oye, let's hangucote Podemos No podíamos anor ничего Vamos a hacer Gracias. 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 Nuestra mina. ¿Esto qué? Helio. Esto es nuevo. Nuevo material. A ver. Ok. Esta batería de esta, ¿no? Materia sólida, que nos viene bien. Aquí un montón de cositas, eh. Cuidado aquí. A ver. Mira, me va tomando forma. Ahora mal, ¿no? El motor ahí. Pero bueno. Casi, tío, estaría mejor ahí, en el otro lado. Vale. Aquí, en este tío, estaría mejor. Vale. Aquí hemos venido, ¿no? Aquí hemos venido, ¿no? Sí. A ver. No quiero caerme. Cobre, ya lo hemos escaneado. Escaneado. Lo solo sería romperlo con el temario este de destructor ese que tenemos. Tengo que encontrar el radar roto, eh. Tío. ¿Dónde está el radar roto, tío? Tío. Yo. No sé. Tío. 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 El nivel de calorías disminuye Y hemos estado ya, ¿no? ¿Y esto lo puede destruir? Componente de metal, claro, todo esto Aquí está, ¿no? ¿No es esto? No tiene pinta Es un radar El radar roto, sí, sí, sí es Venga, lo tenemos Nuestra ubicación es punto de navegación Me interesa romperlo, tío Mira ahí cuántos bichitos de estos Vale, parece que es como los módulos Que nosotros ponemos, tío Ponente de metal ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me ahogo! Están empeorando Inmunidad, en peligro ¡Cabroma, tú! Aquí Lo que pueda, el cobre, ¿vale? Ya tenemos cobre ¡Venga, vale, dale! ¡Wow! ¡Qué sensible es esto! La lucecita y lo otro da polímero eso Bueno, llego Ahora Sintético Sintético, sintético Tenemos que acostumbrar Que acostumbrar los polímeros Tendríamos que aprovechar para Coger muchos materiales Ahora que Que podemos No sé El cobre estaría bien romperle Si ya le he roto Todo lo que he podido Ahí hay más Bueno, no sé por qué no Ok Hombre, claro Si no ¡Qué plancha de metal, tío! Te voy a poner una planchita de metal Metales, 10 ¡Wow! ¡Qué poco metales tenemos! Muchachos Buscar una plataforma Para Llevarme todos los metales Que pueda Bueno Investiga y construye el radar Ahí que vamos Esto ya lo hemos prendido Es de la linternita Podemos hacer también, tío Para iluminar Lugares oscuros, ¿vale? Yo creo que puede ser un buen Un buen avance Vale, le queda No, no Ya directamente Se le ha acabado la batería Y después Estupendo Introducimos más batería Ok, ¿qué tenemos? Y voy a seguir investigando Cositas La nota esta Si puede escribir cualquier texto en ella Me ayuda a mantener el orden En el dirigible Yo creo que es para ponerle nombre A las cosas A las cajas O algo, ¿vale? Vamos a ver El reformador Lo sé hacer ya, ¿no? Elementos eléctricos Señor avanzado Y luego el colector, ¿eh? ¿Ya está? ¿O qué pasa? ¿O le necesita más? ¿Comprestar investigación? Que creo que le ha faltado Vale Fija, agua enlatada 30 Uf, me la tenía ya que ir comiendo, ¿eh? 15 de agua Día de energía Ah, la tengo ¿La ha usado, no? Ah, no No lo he usado ¿No me deja? No entiendo Bueno El cansancio Ni idea Déjame dejar a leerla Tomarla A ver Agua potable Usar ¿Vale? Ahora sí la he usado Ven Daríamos comida ya, ¿eh? Necesitamos el señuelo, tío Y coger el más Más bichito Este señuelo Simple Aquí me han dado Tético Tenemos ahí ya 114 No va mal La de localización Venga A fabricar Esto lo podríamos fabricar también, ¿eh? La linternita A ver ¿Qué me pide? Placa de circuito, tío No tenemos placa de circuito Lo mismo la tengo que Investigar O no Tengo ni idea Linterna No vale para nada Pero bueno Ahí está, ¿vale? Y a ver Es que tengo que ponerme a pescar, ¿tú? Si no Esto no va a bajar ahí A ver Abrir el depósito del señuelo Le meto el señuelo Podríamos hacer un señuelo Mejor Pero de momento voy a gastar este Ok Baja el señuelo Claro Vía de pesca obstruida Ya, ya Bueno Bueno Aquí tenemos la linternita ¡Ojo! Ahí la tengo ¿Vale? Linterna ahí para ubicaciones Y para la oscuridad Yo creo que puede estar bien Botellar agua potable Botellar agua contaminada Añadir agua contaminada Damos lo de la pesca Es que me he puesto aquí un sistema Que aquí no podemos pescar A ver Este fue lo del radar Descansé, hombre Estamos ya mismo a descansar, ¿vale? Y la linterna Lo mismo tiene pila también Y se me Se me gasta Yo creo que ya, ¿no? El parque eólico No sé Si podremos bajar para abajo O qué Y aguardar Vamos aquí Lista de tareas Investiga y construye La deslocalización Aquí me pide las placas esas Y macho Y macho Y de plástico Ya podemos hacerlo, ¿vale? Y de maquinaria Con los metales Que tenemos muy poco Todo Y aguardar Pero si no tengo la placa de circuito, tío Ay, qué leche Sin comida Pues muy mal Ya no Se nos está complicando esto Tenemos ya todo construido Prácticamente A ver si puedo mover el Que yo creo que esto ya lo hemos acabado, ¿no? El parque eólico este Ya no hay nada más, ¿no? Yo me veía Ok Muy hecha, pero se puede comer Pueden curar algunas enfermedades Bueno, con todas las cositas que tenemos, ¿eh? Está bien En español y todo Ojo, ¿eh? Está muy bien Todo lo que podamos construir Aquí lo estudio A ver El parque eólico Un 75%, tío A ver Parque eólico otro Radar local El cobre Este es el que nos falta, tío La placa esta Pues tengo que buscarla, ¿eh? Dice que está completado ahí El helio Vale, vale, vale Pero este no, tío La plaquita Necesitamos la placa de circuito ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el escane? Placa de circuito Muy bien que se ve ahora Lo mismo está ahí abajo, tío Tengo que bajar para abajo Y no sé cómo Voy a intentar por aquí Se cansa muy pronto Porque claro, no tenemos Hay la suficiente vitalidad esta de No, no A una mano el colega A ver si estuviera por allí Tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar, tiene que estar Aquí hemos estado ya Lo sé, pero Quiero caerme Aquí hay más helio Y a ver si puedo escanear, tío A ver si puedo escanear Tenemos linterna Que nos viene genial ¿Esto qué pasa? Esto no lo he investigado, ¿eh? ¿Embustible? ¿Es esto? ¿Esto? Placa de circuito Escaneo Toma Encontrado Más nada más que no me he ido Porque me iba ahí ya, ¿eh? Me iba ahí ya, peñita A ver, no te pierdas, bandolero No sé por qué me Me dejan entrar aquí Ok Hay que escoger Todo el look Que podamos Hay algo ahí Que me dificulta Para el avance No puedo escanear Bueno Vamos para allá, ¿no? Cuidadín Cuidadín ¡Uy! ¡Altavoces! Tiene aquí un detalle de supervivencia Estilador Bueno, bueno A ver Aquí está Lo mismo tengo que Sí Tractor fijo, tío ¿Cómo rompo eso? Ahí hay lo que sea, ¿no? Materiales Yo no lo veo Si tenemos el extractor Por aquí ¿Y cómo Me pongo yo el extractor Aquí para romper eso, tío? Buah, complicadita, ¿no? Bueno, tenemos La plaquita esta Vámonos Ya, ya Voy Vamos a descansar Ok A ver si Ya me voy a subir Vámonos Vámonos Pide una placa Va A investigarla Así que Venga Descansamos Que nos puede venir bien Lo malo es la comida, ¿eh? Que no es pescado Y madre mía Que nos puede complicar la cosa Con la comida Venga A ver si ya lo hemos aprendido A ver que me pide Elementos eléctricos, tío Júpita Elementos eléctricos No lo he aprendido Para hacer Oh, my God Vale Y me pide un elemento eléctrico Lo hemos gastado Todos, tío El colector Con cobre Y con metales Yo qué sé Señor avanzado Que me pide Cobre que ha sido Venga, pues este Mismo Pues muy mal Ahora, tío Ahora que me tengo Que ir a otro lado Bueno, el sistema ese A ver si A ver Esta va La casa esa, tío Está por ahí abajo, ¿no? Cuidado 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 Cándolero No es dirigible Sube un poco La turbina La turbina está dañada Mi cachis Tengo que pescar Y tengo que coger materiales Allí Hay otro DSB No sé si hemos ido ahí Intento Dirigir esto Está por abajo, ¿no? Voy a bajar un poco La altitud Creo que es aquí, tío Que vaya viaje Que me he pegado No veo nada Complicado Creo que es esto De aquí, pero No paro de pegarme Porrazos Guau, guau, guau A ver si le puedo dar Con el láser Este de extracción Madre mía Yo aquí girando Pienso que a eso A ver El bloque este Que me voy Uy, no Llego de la inición Pescargo, hombre Este no es Este Pescargo Aunque Si no Nos vamos a morir de hambre Voy a apagar la linterna A ver Si puedo Poner esto Por aquí Que no sé si es Ese, tío Esto Yo creo que no No veo Es allí Es allí Enfrente, tío Metales He pescado algo Dos de cristal A ver La trapa de insectos Hacer la comida Pero rápidamente Que morimos En el intento Este también es un alimento Podrido Lo que me ha dado ¿O no? Vaya tela Bueno Al menos tenemos agua De momento Porque Madre mía Si me da Otra polilla O si no Bueno Una Coliflor De esta Necesitamos El otro Señuelo De plástico ¿Cuántos tenemos? Ninguno Buah, la comida Chavales Coger comida Demasiado hecha ¿Vale? A comer 15 de alimento Tenemos que seguir Cocinando Cocinando Ahora otra vez Este Ok Para si me dejan subirlo Venga A ver si me dejan subirlo Un poquito Un poquito de agua Un poquito de agua Y cocinar Listo Preocupamos ahora de esto Embatallar Agua potable Agua contaminada No tenemos ya Deberíamos de A ver Membrana del Condensador Condensador Todo nos pide Sintética de esto Pero bueno Aquí tenemos ya La membrana La coloco De acuerdo Y a parar Que recoja Agüita Contaminada Más cosas Dame esto Que me lo voy a comer ya Ahí Usar Creo que me he alimentado Poco No tío Que al final Voy a esperar un poquito Más que se llene ¿Vale? A ver si puedo Parar algo más De allí Que creo que no Creo que de aquí No tío A una posición No Un poco rara Lo mismo Y algo más Yo creo que no Pero Eh Luego de cocina Eh Se va llenando Este es Lumelón No tenemos Lumelón Un tío Vale Con melones De estos Ok Pues nada Se tiene que seguir Seguir con este Lamentablemente Otro señuelo Está terminado ya No sé Que ha terminado Su función Seguir con el señor Lo simple Abrir depósito Instalar Vale Bajamos Bajamos Bueno 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 Pues en esta posición Poca cosa más Ya no vamos a poder coger Muchos materiales No sé Tío No sé No sé No sé si No sé si No sé si Podría coger algo Buena La vamos a cocinar Inmediatamente La vamos a cocinar Inmediatamente No hay agua Me queda Pero bueno La hemos recolectado Y más O sea que bien Tenemos ahí Botella Guay Vacía Y Lili No sé qué hacer Tío Va a llenar los globos De los dirigibles Ojo Pues como lo miro Tío Unos globos Bueno Vamos a seguir Investigando A ver Cargador Me faltaría La placa Claro Vamos a Aprender a hacer La placa Tío Ya no tenemos Cobre Ni elementos Eléctricos Esto sí El combustible De helio Completamos Ahí la investigación Guau Está la cosa Regular Está la cosa No puedo Coger Más Materiales Tío Voy a coger Algo Pero no me deja Ahí sí Le vi antes Cobre Bueno Pues no viene Genial Porque de cobre Andábamos Reulenche Bueno No veo más nada Para coger Esto Digo La nota Nos quedaría Vale Con cristal Y residuos De plástico Venga Creo que no Pero bueno Ya está hecho Ya está hecho Vamos la polilla Habrá que comerla Ok Necesitamos Muchas polillas Adiós Añadir agua contaminada Añadir agua contaminada En la que termine eso Bueno Vale La nota Con el cristal De momento no lo voy a hacer Y luego el otro El combustible Helio Necesitamos La motora Dirigible Mejor que el combustible Sintético Se me lo pide ¿Vale? Seguramente Me lo va a pedir Ok La lechuguita Bajamos Pasamos 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 al agua Y cocinamos Por combustible Helio Que no sé Donde irá Aquí no va Crece En poco Necesitamos Ya más Depósito De combustible Tío Combustible Sintético El otro Decía que era mejor Ahora o como Tío Combustible De helio Si tío Es mejor Pues entonces Espero que se me Acabe Vale Le queda un poco Se lo cojo aquí Tengo combustible Ya de ese O no No me lo he hecho Si Tengo aquí Estilo de helio Ahí se lo meto Ese Cojo esto Que no vea Muy bien Otra lechuga Si no Los ha estropeado Deberíamos de A ver Estamos más materiales Creo yo ¿No? ¿Qué ha pasado? Tarta cocinada Tarta cocinada Demasiado hecha No me ha dado Esta de aquí Hombre Vale Cocinamos Seguir comiendo Creo Demasiado hecha Quince de alimento Ok Y esta también Polifolia Cocinada Vale Para aumentar ahí Si no Y Ve Un par de ellas Ahí para llenar De vida vamos bien Cansancio Ahí va Esto se ha acabado ya También Creo ¿No? Un par de sintéticos Otra membrana Cogemos esto A la polifolia Daríamos más De este De helio ¿Vale? Lo haría más Y aquí También teníamos Algo pendiente Cansión del globo Claro tío Con helio y cobre Y al globo De reducir el globo Para aumentar Su capacidad de carga Ojo eh Que guapo tío Nos falta aquí Un poquito de helio Pero Guay guay Como hago este No Preta la investigación Ver Un montón de cositas Mientras vamos Teniendo materiales Bien El helio Sintético Era este Aquí Le meto la carga entera ¿No? Ok A cien de cien Me quedan quince Ok Y este Pues esperaré A que se acabe El No Cienete hombre Espera Ya que se acaban Esos trece Trece y trece Veintiséis Jeje Muy bien Esto deberíamos De seguir pegando Ahí No sé cómo Moviéndonos Y tal O Ahora están Todos esos por allí Para recoger Más materiales Venga Vámonos Ahora que es de día Y tenemos combustible Te digo Que no sepan de ahí Cuidado Mota estrellas La edad de localización Que me faltaría Tío Aquí hay un montón De materiales De aire de extracción Exacto fijo Al otro Ahí que me dé planchita Metales A ver si se me ha ido ya Vamos a contracorriente El viento En cuando no suelta Metales Eh que pasillo Que pasillo eso Algún daño de esto Eh no me ataquéis Otro Para tú el drible Vamos a morir Cuidado no te caigas Hay que moverse aquí No nos podemos quedar Tío Buah Turbina El motor y todo Ahora tengo que reparar todo Ay Os destruyo Dame metales Primero como vamos Sintéticos Aumentando o no Venga Cuidado Cuidado Maldito Jeje Que yo creo Que no es muy buena idea Quedarse por aquí Pero por lo menos Voy cogiendo materiales De estos Ok Pues que voy a pasar Por aquí Ese también me interesa Dale Y metales 40 También la mecánica De los juegos Y todo Está muy bien ¿Vale? Poco obviante El clima Pero es normal A ver si podemos A ver Hacer más cositas Me cerro ahí la puerta Que ir a ti el radar Tío Placa de circuito Tenemos que Investigar Aquí Elementos eléctricos Yo necesito hacer Elementos eléctricos Que no sé hacerlo Y no tengo ninguno Para aprenderlo Me pide Más cositas Una pena Elementos eléctricos Tío Me pide Aquí no Tengo que ir Otro sistema Tío A ver si no Va a estar complicado Esto Batallamos ¿Vale? No he hecho la membrana Venga Tenemos que irnos A algún lado ¿Vale? Tengo que arreglar A la turbina El motor Y construir El radar Está dañado Ya, ya Tampoco Sé si Vamos a ver Ay, ay, ay Encima Como esto Lo tenga ya Explorado y tal Que va a ser Como aseguro Aquí no veo Nada Aquí hemos estado Ya, eh Aquí no veo Nada para coger Con rayos Tractores Ni nada Ahí hay Quizás Por el otro lado No sé Tratando de No sé Ni que le echo De dar triángulo A ver Ahora me pilla Mar el rayo Yo mientras me deje Disparar Vale Ok, materiales Para el 55 Tiene que dejar Tiene que dejar Más cosita Hombre Si me acerco Un poquito más O algo Hemos limpiado Parece que no hay Nada más se va a poner ahí abajo ahí brilla algo, pero poca cosa sintético y poco más necesitamos hacer las piezas eléctricas esas, tío qué mal vamos a ver otra vez, yo qué sé parece que no hay más nada para recoger otra vez la luz aquella a ver qué hacemos no puedo correr más ni puedo subir más vale, tenemos los parches de reparación, vale podemos ahí intentar reparar la nave qué pena me he quedado ahí sin el tema este mira, el parque eólico, que allí ya hemos estado, tío pues no sé, chavales, la verdad ah 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 como salga para afuera que me destruye esto, tío maldito yo iré a ponerlo por aquí adelante guau, como me han destrozado la vida maldito aquí parche de reparación y luego lo de la turbina y tal sí 90 de salud y este sí, este es 60, tío uf cuidado con los parches este voy a esperar un poco más, vale 90 y este 90 voy a esperar voy a esperar uf abrigo la plaga del circuito a ver qué hacemos, tío lamento eléctrico me pide y no tengo qué pena, tío voy a encontrar más elementos eléctricos ahora porque no veo nada, tío con el polvo este chungo voy de lado, creo con el motor dañado o algo no sé tiene que ser eso era este porque es el que no me va, creo no necesita reparación no que va vamos a ver el combustible de uno de los motores se ha agotado combustible de helio me queda nada más que muy poquito voy mejor yo lo fabrico tardará un poco yo me voy complicado, vale a ver si puedo llegar a aquellos faros de allí que no sé si los tengo aquel sí el parque eólico ya hemos estado en él madre mía cómo está la tierra, ¿no? el planeta este me voy a estrellar, tío miren, todo está por mí está el combustible que no le veo aquí ok podemos llegar a algún sitio se nota, ¿eh? cuando cuando nos va un motor necesito las piezas eléctricas estas como el comer me dice una ubicación desconocida eso está bien porque aquí no hemos estado bajar un poco ¡ah! el clámetro ahora muy bien ¿aparco aquí o qué tío? ¿en el nenúfar o qué? tampoco me dice esto de claro ¿dónde tienes que aparcar? yo lo mismo lo puedo dejar en el aire aquí claro, tío y no hace falta que aterricemos a ver arriba y cosa se parece, tío por arreglar o yo qué sé ahora vamos a ver si no la lío hay una escalerilla a ver si desde aquí y esto aquí no y desde aquí pues me bajo y tal esto es lo que pasa bien con todas las cosas que tengo ahí claro, es que lo hemos hecho arriba tengo esto vacío y lo otro y lo otro de lleno a ver, dámelo de la pesca vaya tela ahí mismo, ¿no? no tengo señalos así que no tengo nada estar fijo embatallar añadir listo podríamos apagarlo, ¿no? para que no apagado apagado para que no gastes combustibles digo yo, ¿eh? que no lo sé esto es suposición mía me haría falta otra plataforma de esta otra turbina, tío esto no lo puedo coger ¿o qué? me haría falta otra membrana cojo el sintético cojo esto te voy a colocar aquí, amigo esto mismo si lo pongo desde aquí lo puedo utilizar desde aquí no lo sé está la no sé me pide la membrana veríamos otra turbina pero claro un montón de sistemas tío que me pide y con una placa de circuito ya podremos hacer el el radar pero claro en todo eléctrico y no no tengo venga otra membranita necesitaremos otro señuelo madre mía ¿cómo se gasta esto, tío? ¿qué está la leche esta? ya la he perdido la he cambiado de sitio aquí y decía que la tenía que poner por aquí, ¿no? sí listo no tengo puerta ni ventana ahí estamos ahí un poco, ¿eh? también que claro me da poco materiales tú podremos ya o voy a pegar voy a pegar aquí al laser este de extracción vale no se ve más nada que brille que le pueda disparar así que vamos a explorar venga estoy robando nada ok ¿qué tenemos por aquí? por la torre cuidado aquí, ¿eh? la enredadera ahí con todo nuevos objetos para escanear vamos a investigar esto primero bien, el aumento eléctrico calla, calla que me voy directo para la nave está un poco alta está un poco alta tú bueno subimos de esta manera y voy a investigarlo o lo instalo ya no, no, no yo creo que me voy a investigarlo ¿no? no lo sé, tío elemento eléctrico con elementos eléctricos ¿vale? vale, tío bien, investigate voy a explorar otro poco a ver si puedo me da otros componentes eléctricos o lo que sea bien, ya tenemos eso mucha membrana y todo me ha dado si lo sé no la fabrico ok vale ya está maquinaria parche de reparación ok bien, bien los parches cogido los recursos creo que sí no no lo había cogido qué juego más guapo tío de exploración de supervivencia oponente de metal tengo que romper con el extractor ese allí hay otro de este que me he dejado por aquí por el suelo para ver la ventana o hay luz si buscáis nos dejamos cositas ¿vale? sin lootear como esto tarjeta de datos dame suelo muro de cristal ¿vale? pulvo de vérculo yo qué sé eso qué aquí para coger agua contaminada ahora bajaré ¿de acuerdo? voy a ver un momentito aquí mi dirigible sube voy a tener que bajar el dirigible o si no a ver me cuesta trabajo tío baja un poquito esto ahí soy demasiado para uno eso qué bloquear tío lo bloqueo ah bloquear por la velocidad vale vale ¿qué se me va? no uy qué susto jeje ahora podemos subir vale está muy vacante ya podemos hacer eso así que tenemos las placas y elementos eléctricos en todo esto va a esperar no sé si lo he construido ya creo que no le he puesto ahí si era con el constructor no esto es ampliar globo reducir globo no tendría que ser eso pero necesitamos a él y empezamos a quinar y cobre vale vale y luego ¿qué más era? esto como hemos aprendido nuevo muro de cristal suelo y techo de cristal poquito a poco vale pero te va enseñando ahí cositas oye pues guay ¿qué más? radar de localización a ver si podemos ya o ver qué pasa pues que madre mía ¿plaga de circuito o qué hacemos? el radar que me pide ¿plaga de circuito? pues hacemos plaga de circuito venga averiguado y cogemos la placa y hacemos el radar es lo que le dice el cobre y el cristal porque madre mía también son materiales un poquito ¿vale? rarrete y tenemos que aprender cómo construirlo entonces no puedo hacer más nada bueno recoger esto ¿vale? en boter ya inventario lleno no me fastidie que tengo el inventario lleno ¿qué me dices tío? si tengo espacio hombre esto es nuevo hay que plantarlo y regarlo una semilla pequeña guardaré tío no tenemos todavía para plantar donde cosita voy a guardar un poquito de agua creo pero bastante ok combustible habrá que también no no era esto lo que yo quería hacer vale tiene el sintético y aquí también pues nada pues guardo el otro yo que sé ok tenemos algo más de espacio porque madre mía ahora necesito botellas ok vamos a hacer otra botella en fin el radar ok ya tenemos el radarcito a ver dónde lo vamos a poner otra vez ahí no ok lo mismo lo tengo que utilizar a ver aquí en este temario está la venga eh fallo de la madre ¿qué dice? sigue avanzando venga a verme salvaremos a la humanidad toma que guapa la demos chavales chavales la hemos tenido mira mira ahí en compañía ¿vale? cuatro jugadores cooperativo online con el PS Plus mira las criaturas ah mascotas unas mascotillas que nos dan también una ampliación ahí bueno yo creo que no ha ido mal ¿vale? hemos estado ahí atascadillo pero mire bien los meteoritos dale una cápsula que chulada ¿no? 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 me ha gustado el juego ¿eh? forever skies en los cielos para siempre mira mira la manti un juego con mina ahora vamos poniendo mina wow la vecina un nuevo juego de ciencia ficción y supervivencia ¿eh? cooperativo si si ahí rompemos la plantita con el cuchillo wow como ataca la manti tío vale es que los motores van debajo tío yo le he puesto los motores ahí arriba y claro me va a regular pero bueno yo creo que bien no me ha ido mal vale que guay a ver los motores van detrás tío ya pues nada a vosotros por sacar el jueguito completado la parte principal de la demo aún quedan ciertos objetivos que descubrí completa estos objetivos y conseguirá una pintura única que podrá usar en el juego completo muy bien pintura de acabado azul puro añadir la lista de deseos ya pues estupendo peñita aquí vale me quedan más cosas tío por hacer bueno la lista de datos camina de mando encuentra la lista de datos rincón de observación módulo del dirigible para el creador del dirigible ay es que me he encontrado y nos faltan tres jardinería bueno bueno se alucina una tormenta vente te pa' dentro tenemos que poner puertas en todos lados tío es sintético me di membrana puerta no podemos hacer es que no tengo materiales tío a ver sintético si tenemos a ver si no no voy a poder coger el de ese pero bueno oh que leñazo posición correcta como es que no tengo más materiales ahora mismo ahí no va nada ahí sí tengo la puerta bueno pues ya ha cerrado esto ok ya hemos cerrado aquí ahora no se me pimiento necesito la linternilla bien nos vamos a dormir y nos vamos a dejar por aquí nos quedan ahí un montón de cositas dentro de la herramienta de pintura a ver barandilla cabina de mando rincón de observación herramienta de pintura el plano de la maceta pequeña otro leñazo mandado fabrica un señuelo avanzado vale lo tenemos ahí también pendiente ya pues nada Peñita hasta aquí el forever que hayamos completado la demo nos faltaría hay algunas cosillas por hacer pero yo creo que muy bien aquí con la tormenta esta me voy a echar un sueñecito ok durmiendo que es el hundio me ha gustado no sé qué pensáis dejádmelo ahí en comentarios vale ok aquí nos vamos a despedir más comidita y tal necesitaríamos como hay tormenta se habrá que investigarlo también un poco más la parte de abajo y todo eso pues nada un saludito para todos hasta aquí forever sky y no ni no ni toma leñazo vamos a la próxima bye